Puta que olor a mierda Andas a traer tus pies del jipito No voy a seguir Te seguir cagando No, no voy a seguir Andas a traer el jipito El tripié En la parte de Hey Maje Maje Hasta yo lo sentí Maje no seas así Maje Tengo que admitirlo Maje que olor Maje has hecho mierda Tengo que admitirlo Que rico te ves Ni me dejó dormir este cerote Maje ya Ya basta Ay dios Y este huevo de gritón Bien señores bienvenidos Estamos comenzando El video de hoy Maje pero que pedo Men Maje pero que pedo Bajale bajale El de tu niña me trajiste Piso El de tu niña me trajiste Yo quiero estar parado un rato No quiero estar sentado Quiero estar parado No vamos por allá No estoy bien aquí Ah bueno pero allá No, allá lo hicimos ayer Otro ángulo Otro ángulo Está bien Yo tenía pensado Poner aquí los comentarios Para que pudiéramos Que delicioso Cállate a contener esos pedos No te vayas a estar cagando Publicidad Vaya Máje porque andas tan negativo ahora Los pedos tampoco Son de las birrias Son de las birrias de anoche Tome mierda Vaya yo que ahí están Bien señores bienvenidos que tal como están Que placer tenerlos una noche más acá Acompañado con ustedes Hoy tenemos invitados especiales a Calleja Y también tenemos desde República Dominicana Estados Unidos Asia Chile Y el ano peludo Super Nico Bien Hoy tenemos señores Una nueva dinámica del canal Que se llama Noche grotesca Tirar mierda Eso Hoy usted nos puede hacer la pregunta que quiera Nosotros vamos a opinar lo que sea En serio Y nos vale verga hijo de puta Literalmente No Aparte Si usted nos manda un superchat de 2 dólares No hace mi juguito Nos puede dar un juguito de esto Mire Petit ¿Cómo? Por 2 dólares es un Petit Oh Vergo Algo más sano El menú El menú Por 2 dólares un juguito Petit Ahora Esperate Pero esperate Por 100 bolas un galón Un garrafón de aquello de agua De agua Por 100 dólares Voy a dar la dinámica del en vivo de hoy Por 2 dólares un Petit Por 2 dólares un Petit de estos Mire de esos que usted llevaba al colegio Uno de los que saben tan rico pero no traen ni mierda No traen nada Estos gente Que, que, que Yo creo que son juguitos de janaro Juguitos de janaro No Para Cristian alcalde Pero para Cristian esto es un garrafón Jajajajaja Para Cristian Y le dice Hey anda a echarle agua al mazo Y si hueputa le cae así No te deja No te deja Es culero Venga amable que venga Si aquí estaba Yo le dije Si hueputa Aquí estaba y le dije que viniera y no quiso Ah anda de culero Un culero es maje Y cortarle las alas a esa hueputa también Y por que no le hacemos un Una invasión ahí con mensajes de que culero no llegaste y estabas a la par Dice, el primer jugo para el que no iba a tomar, dice ahí está, beso el verga, ahí estamos el primer jugo, ¿para quién? El que no iba a tomar, dice vos, no, más es que todos están tomando, eso me han dado uno, aparte, a partir de 20 dólares una super chela, lo típico, pero hoy tenemos una regla, vamos una, una y uno, porque Calleja siempre se echa el equipo al hombro y esa es la verdad, no, y yo ando reventado de ayer todavía, Hoy amanecí con un dolor de cabeza, ese Luis hijo de puta, me hizo mierda, me hizo mierda Luis, te parece así el Basil, Calleja, ¿te parece así? Me enfocas la panza, vos me sacas las debilidades, vaya, y, hey culeros, eso lo quería para un video, para mí, Por cien dólares, miren, por cien dólares nos damos, cinco super chelas y, Toma mierda, Un pastelazo así, en la mierda, Luis, no, pero tiene que hacer random, maje, yo siento lo random, ¿Cómo así? Un random, vamos a hacer algo, vamos a dejar, vamos a dejar la crema, la crema ahí, Y el primero que vea, cuando mande el cien, el primero que le agarre, decide a quién pegarle el pastelazo, Máje, así verá, Ah, va, ¿te parece? Vaya, presten atención, por cien dólares nos damos cinco super chelas, o sea, una, 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 una y después un pastelazo, el primero que agarra la crema que está ahí, o, mira, o el que no quiera tomar dos mirras puede decir, yo agarro una mirra y el pastelazo, se lo puede echar solo, se lo puede, no, sí, puede ser, porque es para evitar una segunda mirra, Ah, va, entonces podría ser que el pastelazo sea el comodín, Uh-huh, ¿te parece? Es como, maje, toma toda otra mirra, no, yo solo una que va, entonces, ¿quieres pastelazo? Sí, yo me lo, va, boom, ¿te parece? Pero eso es si vos, si vos lo pedís, eso es si vos lo pedís, pero si uno lo agarra, va, ¡JUEGUE! O sea, si, si nomás veas uno de cien, y vos no querés más de una mirra, vos dices, pastelazo, ajá, Pero si alguien, si yo ya lo agarre, la cagaste, porque yo te lo puedo tirar, o pueda que no te lo diga vos, No entendí, vay, espérate, entendió la gente del chat la dinámica, es así, mira, es así, mira, cae, cae Luis con uno de cien, ¡pum! Vengo yo, y él, y vos, y nos peleamos por agarrar esta mierda, Lo agarre yo, yo decido a quién le regrese, pero ya te hartaste a la mitad, No, 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 ya le bajaron, vos, no, yo no, vos te lo comiste, no, ¿quién fue? Nadie más, aquí no hay nadie más, claro que sí, eso es mío, Es groteja, madre, Vení, 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 ¿a dónde vas Nico? ¿a dónde vas? No hay un puesto, madre, aquí, madre, Si aquí cabés, madre, Bueno, antes de comenzar esta noche, Antes de comenzar esta noche grotesca, señores, quiero darles la bienvenida a todos. Vamos a responder ahí los mensajes de buenas noches de la gente que nos está acompañando y a recibirlos como que si esto fuera un directo normal, vea. Recuérdense que si quieren apoyar directamente el canal, es decir, si usted dice, quiero apoyar a Jake, puede enviar por PayPal. Ahí mis moderadores van a poner el link de PayPal para poder enviar sus donaciones. Pero antes, las buenas noches, muchachos. A ver, buenas noches para Luisa Núñez, buenas noches para Alex, buenas noches para Denis Hernández. Buenas noches para Gustavo Paniagua, buenas noches para Ay, ¿qué onda? Buenas noches para Henry, para Ernesto Arias, para Bayron Bolivares, buenas noches para Yajaira Alvarenga, buenas noches para Gaby Pineda, buenas noches para El Tontito, buenas noches para Ceo Jaine, para Brendali, para Alex otra vez, para Deportado de Canadá. ¿Cómo estamos, Algon? Como que si está bien, no está, como que si está bien líquido. Ajá. Ah, pero hay que agitarlo, entonces. No, anda. Anda agotando el freezer. Pero bien, muchachos, buenas noches para todos, ¿ok? Yo digo que hay que guardarlo en el freezer para Mientras. No, más es decir, yo ya estaba en el freezer. Vaya. Recuerden que, dice, que por 20 pesos lo damos en la reserva. En el freezer abajo, en la refri. Pero es que lo siento raro. ¿Va? Sí. Se siente muy líquido, se siente muy líquido. Mira, pues, no es líquido. Se siente muy líquido. Pensabas que era otra mierda, hijo de puta. Señal, ¿será que ya se lo acabaron? Un lechazo. No, es que, no sé. Cuando yo lo probé, ¿estaba bien? No. Sí, yo creo que ya se lo acabaron. Ajá. Pero vale, algo vamos a hacer. En la cabeza te lo voy a echar. Ah, porque yo creo que pasa el lato. Sí, 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 sí. Más, esto todo me llene de esa mierda. Vaya. Anda a traer una súper, Jey. Más mierda. Ya hasta ahora no, hijo de puta. Bien, ¿qué pedo? ¿Cómo has estado? Bueno, espérame. Ah, pues, ahorita vamos a hacer el intento con lo del pastelazo, gente. Porque estamos teniendo problemas técnicos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este es un directo grotesco. Así es que decirlo. Es Soya, maje. ¿Qué? El Soya me escribió y me dijo. Arvinas, te callas, hijo de puta. Y te estoy escribiendo en WhatsApp. Me dijo. Para que no lo digas en vivo. Pero me valió verga. Un PayPal. De 100. De 100. Hijo de puta. Lo agarré. Lo agarré. No agarré, hijo de puta. No, 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 no. Esperate, esperate, esperate. Cayó la donación, hijo de puta. Dijimos que el primero que lo viera. Pero es que fue por PayPal. ¿Y qué tiene el pendejo? Y el rojito. Y que come mierda. Pero tienes que estar pendiente, hijo de puta. Máje, pelá, me da. Tienes que estar pendiente, hijo de puta. Tienes que estar pendiente de esta mierda. Y este chico de puta que le agarró. ¿Querés tomar bombón? No, madre. Es que esa mierda como que es. Es que algo le pasó. Yo creo que se lo acabaron, madre. Es que estuvo aquí afuera. Eso. Y estuvo afuera en el calor. Es que no. Y después dijeron que no. No, mira, ya ni sale. Es que algo tiene. ¿Quieres probarlo? No, mamá. ¿Quieres probarlo? Esperame, esperame. No, esperate, esperate. No, me esperaste, hermano. Esperate, esperate, esperate. No, no, no. Así no, mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así es el juego. 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 ¡Ey, ey, ey, ey! Esperate, pero es que es señal. Así es el juego, hijo de puta. Es señal. ¡Ey, ey, ey! Esperate, esperate. ¡Ey, ey, ey! Es que ya ni le sale. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Me harto la maldita cerveza. No me importa, cabrón. Esperate, mamá. Mamá, yo ando. Mamá, no, pero eso se lo acabaron. Ya no le salía. Sí, eso lo acabó. Es que se calentó, mamá. No, pendejo. Si estuviera caliente, pero con, pero tuviera producto. Con el trapo en la cocina. Se lo está limpiando la cabeza. ¡Ey, pendejo! Esto está machuco. No se gratisca. Vaya, con la que limpió. Es que me la tiene, tiene Chile, mamá. No, no. Y yo como no veía con los lentes. No, pero se lo acabaron, mamá. No, mamá. Sí, cerote. Pero, ¿es ok? Pásame eso. Es ok, mamá. Pero, mamá, yo lo tenía listo, mamá. Para ahora. Vamos a traer otro, mamá. Vamos a traer otro, mamá. Vamos a traer otro. ¿Quieres? 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 ¿Está nuevo? ¿Vale? ¿Y qué hora es? Que ahí cierran a las nueve, mamá. Ajá. Cierran a las nueve. Mágico, pero no está con alto otra vez. ¿Cuál es la gran puta? No, me llamo a morir. Puta. Hágalo huevo, que... ¿Le gusta que le donen? No, mamá. Está con alto es muy pisado. Si te gusta que te donen, chupen. Mágico, pero yo no firmé para estos vendejos. Vaya. No, ese es normal, cerote. Sí, sí, empezamos con esa. Ya bien a verga usamos aquellas, mamá. Coma mierda y de verdad vamos a beber de nuevo, mamá. Mágico, ese es el vacío. A la gente eso le gusta, mamá. Mágico, pero yo ando con pálidas, cerote. Mágico, de aquí yo soy el que... Espera, poneme ahí solo. ¿Qué es esta mierda? ¿Por qué no comes mierda? Si yo me darte la botella y el de un solo cerote. Vaya. Me he ido a dormir mejor de la gran verguera. Sí, hijo de puta, pero así no puedo. Y más que tenías cuatro meses de no beber. Mágico, yo pensé que no meterla. Te has cagado en caída, mamá. Qué vergüenza, mamá. Mágico, qué épico. Qué grasoso, mágico. Una epicidad fue esa mierda. Mágico. Mágico, pero yo tenía listo esa mierda. Hubiéramos traído dos, por ejemplo. Vaya. Mujeres. Callate. Están en el otro rancho cero. Vamos a preguntar qué tal. ¿Qué es la venta? ¿Y por qué? Vaya. Pendiente ahí más a todo lo que caiga en el teléfono. Ah. Ahí vivo más hay que decir, cae otra de cien. Vaya, tenemos cien. Pero ya no hay. Pero ahí vamos a inventar más algo. Vaya, vamos a inventar, pero déjenos decirles que algo le pasó a la... ¿Pasar? 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 Miren, no sé, yo lo compré hoy en la tarde, pero algo le pasó. Sí, no, me trasladaron. Dice, echarle agua a la cerveza para que no le pegue fuerte, dice él. Ah, no, ya no le sale. No, no le sale. Aquí no estamos en el canal del pato, maje. Hace trampa el pato. No, maje, la cerveza. Así lo he visto. La llena de agua todas antes de tomarse. Va, démosle, pues. La primera y la mía. Ahí está bien. Maje, ¿por qué tu cerveza está fría y la mía no? Todas, todas, todas. Maje, yo me ando cagando, maje. Puta, yo fui a cagar. Qué rico. Hey, Nico, deja de quejarte, hijo de puta. Sentate, mierda. Quiero estar parado, maje. Sentate, cerote. Déjame en paz, hijo de puta, soy yo. Vaya, démosle, pues. Bien, señores, empezamos con esta mierda. Le damos con la música o sea la música? La, 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 la rota. Si lo ven en otro canal, aquí lo inventamos. Sí, mierda, lo tenés que poner siempre, maje. Sí, en otro canal, maje, nosotros inventamos. Si llegan a escuchar esta música en otro canal tomando cerveza, digan, hey, le han copiado aquello. Ajá. La pueden usar para otras cosas, pero para echarte la beer. Ajá. Más si es Goku, eh, Goku pelea, no. No digas, no digas. Ah, verdad, verdad. Ja, 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 ja. Voy a prepararme mentalmente, maje. Vale, vale. Qué dice? Tú. Saludos a Jake, a Kayaya y Superesnico. Saludos a Nargón. ¿Cómo estamos? Va, empezamos esta mierda. Saludos. Ay, Dios. Puta, me metieron en publicidad. Pumas, mierda. Pero es que si te fijas, en el celular hay mucho menos publicidad. Ay, son turbo. Puta. Yo tengo una nada más. No voy a comentar, maje. Yo solo una tengo, yo le hago la barra en la segunda. Yo solo tengo una. Ahorita va el turno en mis pastelazos. Maje. Yo no paso la cerveza tibia aún. A ver, una nada. Rápido, rápido, rápido. Y abierta la mitad con mi mierda. T plans por Dovipo. Genso, jacto. La interrumpa, cuando finalizar f seguinte. Se va el protesto. Mi fijo. олísame. Está britanos. No! No aguento las cervezas cubas. El m That! Me entrajame. Lleva a la gente Come mierda vos ¿Qué pasó Nico? No voy a usar cerveza TV Sí que sos Te la cambiamos por una nueva O por un shot de tu tequila O de lo que sea que tomes Es que andas aca tu botellita Escribile a Cristian Calderón Que onda dice Ahorita escribile ahorita Me está escribiendo ahorita Ok Mira De adelante yo quiero implementar una regla Para ser más transparente con el chat Y es de que no podemos sacar Una birria del encuadre del en vivo Hasta que la terminé Ok Va a por para evitar manos entendido Y desde que no Que la pusimos Que barraces otra ¿Qué rancho es eso? ¿Y qué rancho es eso? ¿Ah? ¿Qué rancho? No, ¿Dónde Edgar Landa Verde? ¿Dónde Edgar Landa Verde, pendejo? ¿Dónde Edgar Landa Verde? ¿El rancho cómo se llama? ¿Polígono 5? No, el lugar cómo se llama. Aquí, o sea, la senda. ¿Dás la dirección, cerota? ¿La ubicación, maldad, pendejo? Yo no he dicho nombre de rancho, cerote. ¿Qué le dices, pendejo? Espérense, gente, que posiblemente venga el enanito. Dice, Eduardo, si Monsi tenga un verbo de birria. Dice, ya dijo la dirección, vamos a acosarlo. Vos, Mario Cerote, de tu casa no salís nunca, hijo de puta. No sabes ni dónde pasa el bus de aquí, hijo de puta. Cerote, mierda. Que no tomen agua, dice el pato. Lo que diga el pato vale verga en este canal. A mí pena me daría tener... Tener 100.000 suscriptores y que solo 1.000 te vean. A mí me daría vergüenza, hijo de puta. Ahorita va, debemos dos, dice. Ahorita me tomo la otra yo, cerote. Yo estoy comprometido con mi pueblo, hijo de puta. Con mi pueblo. Yo el día que tenga 100.000 suscriptores, hijo de puta, por lo menos 10.000 me van a estar viendo, cerote. Vuela, me llega. Es que, ma, ¿y cuál es la gana de tirarle un cerote como yo? En 15 minutos viene. Va, y para él, en los años de vida de él, dos horas. Y en el tiempo de pitufo, señor de puta. Pero, Nico, venga, toma. Solo risitas, Nico, venga a tomárselo vos. Espera, hazte, ma, que no me... Vaya. Que me den un breakcito. Yo, ya, o no, no. Entonces, meterá el freezer, porque después vas a decir que sopa. Pero no te desapareces del canal, pendejo. Venite aquí, que el vivo es con vos, cerote. No, 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 no. Es con el caja. Mage, has tenido todo el fucking día para cargar esa... Sentate, pendejo. Te puedes dormir cargándolo. Pero es que me dormí, ma. Pero, ¿y por qué no lo cargas? Ya no me reñes, perro. Mage, anda a meter a mierda en el freezer si estás quejándote... Dice, te va a dar duro el pato para estar hablando de él. Está bueno, ma, ya sabe de dónde vivo, que me voy a buscar, cerote. Con el pato me gustaría dar melate. Mage, eso es tan igual. Ese pato está cholo. Mage, ¿y la que dejaste es a medias ahí? No, sí melateé, pero la voy a irte, ma. No, no, no. Alcanzala. Seré de Jake. Estas están doradas, ma. Qué dorado. O sea, están congeladas. Es que, ma. Yo... Qué mala organización es, Nico. Qué manera. No, más mierda. ¿Y por qué están congeladas? Están en el freezer. No sé, se congelaron, ma. Pero no se preocupen, gente, que hay más. Dice, va a ser lindo. Gracias, ma. Dale, dale, dale. Sí, pero hace parte de la segunda. Sí, también. Debe a ver a Dios si son 100 bolas. Yo en esta te hago barra. Dale, si son 100 bolas, señor. Pero es que esta está muy congelada, ma. Lo que quepa, lo que se pueda. Mage. El que te mandó los 100 dólares, el que te mandó lo que quepa, lo que se pueda. Te los mandó completos. Vale, ok. Le voy a hacer huevo, güey. Voy. Una, dos, tres. La música. Ah, pero es que vos la habías puesto allá, la música. La voy a poner yo, porque esa musiquita es icónica, man. Puta, qué rico, ma. Mage. Nico, tomate la birria, ma. De esta mierda te va a levantar, ma. Puta, esta. Me volvió al estómago. Esta, Cerote. Esta te va a levantar, ma. Está empañado, dice. Espérame, ma, ahorita. Mage, si eso es inalámbrico. No, yo estuve. Es que es lo que quiero que se cargue. Vaya, ma, y tendría que verse bien, ya. Juegue, pues, papi. No, ma. Yo creo que... Uff. Dejen que se me sientan. Vaya, señores. Ya dejen de hablar del pato, ma. Ya lo puteamos. Al que siga hablando del pato, lo baneamos del canal. Vaya, sigamos esta mierda. Vamos, una, dos, dos, tres. No. Para que la gente vea siempre. Enseña. Que no hay. No, apretes el estómago. No. No puedo porque tiene hielo. Pero para que la gente vea que no suele llenar. No, no, conmigo no vas a dejar de trapa. Tiene hielo, tiene hielo. Ni mierda. A ver, a ver, a ver, a ver. En fin, nada. Así para que la gente... No, no, no. No, es que mira, yo te voy a quitar a esa maña, hijo de puta. Por un culito, yo no quiero que la gente ande diciendo que vos no cumplís. Así es de que... Se trancó la gente. Más en tu canal, hijo de puta. Mira, 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 mira. Se deshizo el hielo. No, pero es que enseñar. Sí, ya no hay más. Pues sí, pero enseñar. Exacto. Enseñar en tu boca de que te la acabaste. Tu moza estaba en el aire. Vaya, está bueno, Daniela. No importa usted. Puta moza. Le vale verga, vayas tú. Tiene mierda. Vaya, empecemos esta mierda, pues, puta. Vaya, vos, puta. Vaya. La carne me hizo daño, mi puta. ¿Quién es el mandilón? El pato. ¿Por qué? ¿Por qué no anda en el culo la mujer? El tomás le dicen así. Más allá, te hubieras quedado viendo yo solo los mensajes. Entonces aquí está vergüenza, maje. Pues sí, pero obviamente está mejor porque está viendo el maldito televisor. Vaya, empecemos, güey. ¿Cómo has estado, ceruta? Ya se fueron los 100 pesos, maje. Acuérdense que si mandan 20 es una superchela y por 100 pesos son 5 superchelas y nos damos un cerotazo de leche tibia ahí. ¿Qué pedo, maje? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Vaya, pero aclarando. Empezamos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Y al que le echen al pastel tiene inmunidad. Es decir, si te mandan 5, vos no solo te vas a dar una birria y los otros se van a dar 2. Como vamos en orden, ¿verdad? Vamos, ahorita ya dieron 5. 1, 2, 3, 4, 5. A la segunda le toca. Es nico. Después voy yo. Después voy yo. No, vamos en orden. No, 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 no. Saludos a las más de mil personas que están conectadas y los de puta, apláuden, 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 apláuden. Es muy triada de nuevo. Ay, es nico, deja de quejarte. La vos te va a cuidar de nuevo. Todo culero, anda, maje. ¿Nico? Anda, entre tu botellita. Porque me harté mucho un barro, maje. Trae ni una botellita en todos y demás. Y están para tres shots normales, no te sánpen vasos. Es que ayer me harté un vaso. Va. Pero ahora es ahora, se lo que decía. Bueno, voy a traer mi botellita. Anda, entre tu botellita. va a venir el enano supuestamente si vienes hijo de puta si vienes hijo de puta que de verga se va a armar gente que vergonza se va a poner ahi para tocarles bien como has estado cerote hijo de puta ufff maje que pudricion ando adentro no asi en que voy a estar hecho maje que tufos yo te calculo por lo menos unos dos años mas de vida tome mierda no te esta cagando es noche grotesca no 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 parce no no se pueden levantar es noche grotesca parce yo vomito maje maje wow no maje a la que he comido la carne maje no la carne no puede ser porque todavia no la el cuerpo no la descompone maje que feo cocina tu nana hija puta maje algo he comido que tu madre osea hasta el eructo que me tiré hace un rato tu madre que me apestaba maje maje que feo maje maje como que te comiste un perro hija puta y viene de nuevo el chucho hey el nene el nene que lindo ah si es que ahi tiene ya su botella empecemos con esta mierda ya vaga porque es una plática básicamente lo que vamos a tener ahora maje ay yo creo que hay muchos temas de los que podriamos hablar hoy ja 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 que rico sabes que es eso que estas bebiendo vos ese es a ver toda la gente que nos esta viendo ahorita gente active se suban su historia de como se lo estan pasando con nosotros nos etiquetas las vamos a compartir cuando termine live pero bien empezamos esta mierda maje que que tal como esta los yunais hijo de puta He hecho mierda, Cerote. ¿Acabas de venir de allá? Sí. Me escapé. ¿Has pisado allá, ma? No, ma. No tanto como... No me queda tiempo. Lo siento, gente, por defraudarlo. Pero no he pisado. ¿No has pisado? No. ¿Ayer no? Yo no he hizo. ¿O cómo? No he podido y es que trabajo, ma. No me queda chance. ¿Y andas ganas aquí de pisar o algo así? No, ahorita voy a vomitar. ¿No te gustaría alguna bichita que te salga de 18 años cabales que acabamos de cumplir? De 20 para arriba. Y yo me acerqué por allá y escuchaba rire. Puta. A par del cuarto. ¿Ey? ¿No estás bojera? No, yo estoy del otro lado. Yo creo que ahí oí ese griterillo. Yo estaba pisando acá. Ah, bojera. Ah, bueno. ¿Oí? ¿Cómo haces para pisar, ma. O sea, entremos en materia, ma. O sea, siempre he tenido esa duda, ma. O sea, vaya. Vos venís y conoces un culo, va. Uh-huh. Empiezan a chatear y empiezan a hablar. Vos les decís que esos callejas de 500 shit. El ventilador, hijo. No, no, no. Mucha bulla va a ser esa mierda. No, ma. Vos les decís que esos callejas, seros que no sé qué el pedo. Les decís que tus papás tienen una quesería y que tenés dinero, seros que tenés camionetas blindadas, que vivís en una casa allá arriba por... Eh, eh, eh. Es una chagroteca, hijo de puta. Eh, eh. Es que no. Gente, me está pegando en el suelo. Con las patas me está pegando, hijo de puta. No, tampoco. Es información que no es cierto. Vaya. Entonces, vos cómo conquistás un culo, pues. La verdad, va. ¿Cómo? Pero es que ahí ya me están diciendo otra onda. Vaya, ¿qué le decís a una mujer para enamorarla, pues? ¿Cierto? ¿Para meterle el huevo? No, mira, yo no soy... Yo no soy tan así de... De que quiero las cosas tan rápidas, así que... Porque también siento que no tengo la labia como el otro cerote que en la primer cita las pisan, bravo. ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Vale! ¡Me encanta, mamá! No, es que hay gente que tiene el don de la primera salida aquí, ven. Ayer en tu live hablábamos que vos sos un pisamentes. Gente, callejas. Él cuando sale con una bicha, se conforma con verla. O sea, él la analiza, le observa los pechos, le observa el culo, la cara, los lunares del rostro. Y cuando llega a la casa, se masturba pensando en ella. Le dedica una paja, pues. Entonces, él es pisamente, gente. O sea, él... ¡Ey, cero! ¿Qué va a pensar la gente? ¡Qué verdad! ¡Mierda! ¡Vaya! Si no, vaya... Explícame cómo haces, pues, para pisar, va. Quiero saber el proceso. ¡Vaya! Matándole al chucho, dice uno. No, no. Ya, ya no hablamos del tema. Ya, ya respondió la vaina. Dale, dale. No, dale, dale, dale. Dale, dale. No, chiquito, te caes. Es que es grotesco. ¡Dale, güeputa! Vaya, mira. Ok. Vaya. Conozco a la persona. Trato de salir con ella. Y... Ponerle... Pues, si uno siempre le va tirando el indique, vean. Déjame escuchar esto, porque es interesante. Dale. Uno va tirándole el indique. ¿Qué pecho? Que yo no sé. Tengo que aprender. Dale. Dale. Dale su momento, man. Sí, pero espérame, man. Espérame, man. Espérame, man. Espérame, de puta. Espérate. Ya, man. Dale, dale. Es que andaba blanquito ahí. Dale, man. Dale, tirás el indique. ¿Qué onda, vean? Si vos ves que... Que... Hay alguien del chat que pone... He hasn't. Él no lo hace. No, no. Dale, dale, dale. Seguí, man. Vamos a callar, man. Mirame, mirame. Seguí, pendejo. Por favor. Ilustranos. Bye, man. Callate, güeputa. Que hable. Dale. Vos comenzás a tantearla, vean vos. Si estás perdiendo... ¡A la gran! Dale, man. Ya va. Ya va, güeputa. No, no son serios ustedes. Ya va. Yo no me estoy riendo, man. Vos tanteás... Si estás perdiendo el tiempo o no, ¿verdad? O si vos decís... No, ok. Voy a invertir un poquito más de tiempo aquí a ver si afloja, vean. Entonces, si vos sentís que... Solo tiempo y feria no. Sí. ¿Ah? Feria no se invierte. Es lo mismo, maje. Para nosotros el tiempo es dinero. Yo escuché una historia. Quiero que me la confirmes. No. Yo escuché una historia que vos le ves comprar a la computadora un culo. ¿Es verdad eso? ¿Computador un culo? ¿Alguna bicha? Estigo en la gran... Vos con tal de meterla le compraste una compu. ¿Es mentira esa? No, ¿a quién le he comprado? Yo escuché la historia. No, no, no. Vaya. Hostia. Seguí. Comen, mi amigo de puta. ¿A quién? ¿A quién también? Yo escuché la historia. Ok, pero... En el blog, en el blog lo vi. En el blog. En el blog lo viste. Dale, 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 dale. Deja que hable cerote, sigue hablando. Pero, maje, para mi pregunta no respondiste. Tiempo no equivale a dinero. Bueno, en algunas personas sí, pero... Yo pienso que tenés que invertir dinero también, cerote. Es lógico, maje, que se invierte dinero. Vos, maje. Creo que la sacas a pie. Vas a creer que la llevas a un lugar donde gratis. Pero hay algo que yo no entiendo, maje. Si la chera es menor que vos, o sugar, o cómo actuar ahí. Mira, maje. Voy a enamorarla así, por el... Mira. Bueno, yo... Yo no, a mí me... O sea, puta, maje, o sea, sea menor o mayor, yo sería raro, o sea, uno de hombre, uno tiene que pagar, maje. No, sí, sí, obviamente. Pero hay maracas que es paloma, para eso, maje. Y a la mujer le pagaron a ellos, maje. Sí, maje, yo he contado mi historia. Yo eso, independientemente sea mayor o menor, uno tiene que... Pues sí, el hombre es el que, pues sí, aunque también la mujer quiera pisar, pero... No, es que la mujer que quiera pisar, no te va a decir nunca. Pero te tira, te tira, creo. No, pues sí, pero uno siempre tiene que... Pues sí, sí, la invitan a cenar, o sea. ¿Uno lo paga? No, sí, sí, yo veo. No, nunca sabe más darle algo, ¿no? Un regalo. Y de... Ajá, depende la chava. Te pongo una computadora, maje. No es nada. Ajá. Depende la chava, pues... Vale. Así es la ayuda que se le puede dar, ¿verdad? Sí, sí, claro. Si es de por ahí a una poca junta, o le puede estar ahí para el... Tambito de gas, para... Tambito de gas. Pero sí, para subsidios, ¿verdad? Sí, pues depende. Llevarme la canastía base. Ajá, y así es de la ciudad. O sea, eso sí es de Cantón. Vaya, por ejemplo, vos clasificaría a las mujeres de campo... Uy, verde, 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 verde. Dice, las mujeres han de sentir... Uy, puta, como mierda, de la nada se activaron esto mal. Las mujeres han de sentir que un bus las envistió por atrás, dice. Como que con un bus se fue a detener por atrás. No entendí eso. Misión imposible. Yo no... ¿Qué, López? Habla en español, cerote. Vaya. Gracias ahí por ese superchat, Norgone. Vaya. O sea, vos categorizás a la mujer de pueblo y de ciudad que son diferentes gastos. Sí. Por ejemplo. ¿Cómo? Por ejemplo. Por ejemplo. Mira. Fíjate que... Está interesante eso. Sí, está bien. Quiero escuchar eso, ma. Fíjate que... Que tiene diferencia la mujer de Cantón a una de ciudad. Fíjate que, aunque no lo creas, existe una mierda paloma, ma. Primero, primero que todo, esperadme. ¿Quién de aquí es de Cantón? ¿Mujeres? Vaya. Va, seguí, cerote. Yo no lo creía, ma. Ver, para creer en esa mierda. Ajá, ajá. Yo no lo creía. Yo cuando iba a la finca, bastante seguido. ¿A la finca? ¿A tu finca? Ajá. Ok. Tenía... No voy a decir... ¡Purra! No, hay que aclarar. ¿A su finca? Claro, claro. ¿Tiene finca? Espérate, tiene finca. Sí, ¿no? No, espérate. Tiene finca. Como 600 hackers tiene tierra. ¡Uy, mierda, hijueputa! Por ahí... Se la huelearon al gobierno de tu estata. Ay, escuche, hombre, puta. Escuchación. Deben de estar hablando mierdas ustedes. Es noche de hablar mierda. Es noche grotesca. Hoy no te puede molestar. Vamos a hablar testo. Y de bonitar y todo... Ya voy a bonitar de nuevo, hijo de puta, aprovechá. Ahí me graban, hijos de puta. Toda la carne. 600 hackers, esa mierda es el árbol del mausoleo de Winnie Pooh. No, el pulmón. ¡No, dólares, no, dólares! ¡Ey, ey, ey! Dice que cuando la ponen en cuatro, un choque de bus. Dice... Ah, que ande sentí a la mujer como que un bus retrocede encima de ella. Esperate, esperate, que estamos hablando de cómo las enamora. Callaja le regaló un traje caro de Michael Jackson a la Georgina, dice. Y la chava ni los dedos le dio a oler. Está bueno, está bueno. ¿Qué onda? Simón. ¿Ya estás afuera? ¿Ya estás afuera, cerote? Sí, maje. Aquí, culero. Es una mierda blanca. Ajá. ¿Y ahí? ¿Y ahí me caigo? Aquí. No, maje. ¿Y ahí hay una pluma cerota ahí en traje? ¿En San Blas? ¿Es que es San Blas, no? Isla de San Blas. Isla de San Blas. ¿O es San Blas? ¿Es de San Blas? Isla de San Blas. ¿Isla? ¿De San Blas? ¿De San Blas? Después del puentecito, la izquierda. Después del puentecito, maje. En la entrada, dice Isla. Para mandarte la ubicación, cerote. Mandar la ubicación cabal, maje. Tirame el número para mandarte la ubicación, maje. Gente, viene ahorita Cristian Calderón después de casi un año. No, espérate. ¿Oíste ese hijo de puta que se está subiendo al carro? ¿Cómo de puta se subirá ese gran carro, maje? Él tiene en el pedal ese donde él acelera, tiene una mierda así de metal, ve. Por eso la vez pasada no se pudo ir. ¿Y para subirse? Para subirse. Tiene como unas graditas ahí que se le abren al carro. ¿Qué carro anda, hijo de puta? Un Hyundai, vea. Es bajo, es bajito. O sea, no, no. Es un carro normal, cerote, pero es que. Pero está adaptado para él, maje. Cuando venga, ajá, lo ves. Yo lo voy a bajar chineado. No, él se ofende, maje. Si eso es lo que quiero, una noche grotesca. Es paja, maje. Pues sí, voy a seguir. Vaya, no voy a decir que es amigo, si es primo. No voy a decir la relación con esa persona porque tiene familia. Ok, culero. Verdad, pero tengo un conocido que me contaba que, él contaba, no, hombre, que mira que aquí, que yo iba manejando, iba a un culo, bajo la ventana, le decía que yo no quería Ray, que mire que aquí iba a ir más fresca con el aire acondicionado, que con unas pendejaditas así. Y, maje, se le subían y le daba Ray, tranquilo, la llevaba, les sacaba el número, después las invitaba, las pisaba. Y yo, como, no, estos madres, cerote, estos fenómenos al salón. O sea, yo, ve a este, hijueputa. O sea, como que si así es, vea, porque en San Salvador no hay nada que ver, o sea, son más arisca. Sí, en San Salvador no puedes ni siquiera bajar la ventana y hablarle a una mujer porque creen que, o la va a acosar, o, o, aunque ande en buen carro. Sí, la onda es conocerla, así que el que entre las presentes y ir a piso. Pero, o sea, mira, él me enseñaba cómo cazar Pocahontas. O sea, él me decía. ¿A qué le llamamos Pocahontas? Una libra por cada película. Vaya, mira, una, una, para mí, o sea, yo, sin faltarles el respeto, pero yo entre, entre Chero, bromeo que Pocahontas es alguien del campo. ¿De una tribu? No, este, güey. Pocahontas es tribu, pero sí, pero tampoco te vayas, no lo veas tan así. O sea, tampoco lo que queremos que la gente lo merece en el frente, como, 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 alguien del pueblo. No estamos hablando de que la mujer sea inferior o no. Alguien del pueblo. Las diferencias que pueden tener. ¿Me estás escuchando o vas a explicarlo? Sí, habla, habla, habla. Entonces, escucha con los oídos de ahí, cállate. Va, entonces, ¿alguien del pueblo? ¿Alguien del pueblo? Ajá, esa es una Pocahontas. Es una mujer del pueblo, va, va, una mujer del pueblo. Pero la Pocahontas, es bonita la Pocahontas. O sea, en la película era un culo. Era como de las más bonitas del pueblo. ¿Verdad? Entonces, para mí una Pocahontas es una mujer bonita del campo. Sencillo. Pero ya entre, entre hombres, relajeo y tal vez, tal vez si una mujer lo escucha, lo puede sentir pesado. Pesado, despectivo y un montón de términos más que, que no vienen al caso porque es un término que le ha dado a la mujer del pueblo, va. Sí, pero entre nosotras, confianza. Claro. Entonces, vaya, ya aclarando eso, ya aclarando eso, este, como se llama, eh, mira, maje, o sea, yo escuchaba, yo escuchaba, yo escuchaba, no puede ser, tío. Entonces, dije, yo, me, me puse la tarea de ir a cazar a una Pocahontas desde la maquila, maje. Ok. Puta. Una Pocahontas de las maquilas. Ajá. Máje, allá, mira, yo he tenido amigos, maje, que se han graduado de ingeniería, maje, y a veces están, este, como ingeniero junior, y están, o sea, ellos están, ¿cómo se llama? A cargo de 700 mujeres, maje, de mil y pico de mujeres, maje, y me dicen que esas mierdas, maje, o sea, el mismo gerente, maje, le dice, vaya, ok, miren, aquí, le voy a explicar cómo es la onda, aquí, le dice, si te pisas aún, corre, te descone. O sea, no te andes la gente repitiendo, porque como que si, no sé, maje, pero es que son bien, son bien cariñosas. No, son bien cariñosas. No sé con qué intención lo harán, pero como que si, quizás porque solo es un hombre el que está ahí, ¿verdad? Pero será como eso, pues, no sé si, si, si para ella será un trofeito como, ay, me vea el gerente, o que no sé qué, o que piensan que le van a estar alivianando, porque, no sé, cerote, no sé. Pero era una mierda, habían palomas, maje, entonces, va a ver, lo dije yo, voy a, voy a, voy a, voy a comenzar a tantear, verdad, la situación. Entonces, acabar una vez, ahí, por termos del río, maje, puta, voy viendo un culo, maje, pero, cuando te digo, un culo, rico, maje. Una, una belleza. O sea, bonita, maje. Qué rico. Que si vos venís y le vas a comprar un vestidito bonito a Sara y unos zapatitos a ese, te la llevas. La bañas primero, la bañas. La bañas. Puta, hijo de puta, roba mirada, maje. O sea, mujeres. La andarías en la gran vida de la mano. Sí. A pecer a la culo, maje. Dale. Ajá. Lo que pasa es que se viste en normal, vea. Sí, su blusita de Hello Kitty. Un azul y crita y una llena de la baña normal. Tipo muñeca Roxana, va. Una muñeca Roxana. Una muñeca de mierda. Dale, entonces, mira, le di Ray, verdad. Vengo y me le quedo bien así como. Entonces, me volteé a ver y bien simpática la vi. Sonreío, me quedó ahí y siguió, verdad. ¿Cómo que no es el rancho? Preguntarles que el que número es este. Ya está aquí en la isla. En la pluma está ese. Voy a ir a bochar aquí. Andá, andá. Ahí viene ya la rata laboratoria. ¿Y el 3-4, maje? Eh, polígono 5. Polígono 5. 3-4. Ajá, donde está el mariconcito del carro alarmado. Gente, ya viene la rata laboratoria. Ahorita nos vamos a pelar. Pues sí. Entonces, vaya. De donde le di Ray, hasta como por la policía, había unos 2 kilómetros más. Y sin presionarla tanto, le sacé media platiquita y le logré sacar el número. ¿Vos la conociste y le dijiste, te voy a dar Ray? Sí, mon. Y te dijo, vaya. Te dijo, está bueno. Andaba buena nave. Andaba un pick-up Hilux, maje de una cabina, 4x2. Se te subió, la llevaste y le sacaste el número. Ajá. Vergo. ¿Y qué pasó? Le dije que quedáramos pendientes para salir más adelante. No, sin presiones. Sin presiones, Simón. Más que la tuya, el colesterol. Ajá. Alta, alta. Ajá. Entonces, de ahí, se dio la oportunidad una vez que saliéramos. Ella tenía que ir a hacer un mandado a Metro. Y me dijo, ¿verdad? Que si tenía chance por ahí, que andamos. Entonces, le dije que la podía acompañar y que le podía. ¡Uy, caballerosa! ¡A Metro! A llevarla y todo. Esa mierda es como ir a España para ella. Y después, sí, sí, sí. Ajá, la llevé a Zaragoza de Metro. Ajá. Ajá. Entonces, la llevé. Después, después fuimos a comer. La llevé a que me comieron combito. No, no, ¿por qué así estábamos? Ajá. ¿Verdad? Mirá, para no mentirtele, hijo puta. Como yo sabía que no conocía a San Salvador, de repente, ya la tenía en mi cuarto, hijo puta, mamándole las tetas. Puti, me habla mi nana, hijo puta. Que necesitaba que la fuera a traer a no sé dónde. ¡Uff! ¡Ey, pendejo! Esperaste, vení, hijo puta. ¿Cómo me vas a decir de la nada que la tenías mamándole las tetas, hijo puta? Te lo juro. O sea, fuimos a Metro, fuimos a almorzar, y de ahí fuimos a mi casa. O sea, pero son bien como... ¡Christian! ¡Ey, pendejo! ¡Ey, pendejo! ¡Ey, pendejo! Miren que viene aquí, gente. Miren que viene aquí. Espera, no te escondas. ¡Mira ahí! ¡Y se agacha! ¡Ey, pendejo! ¡Se agacha! ¡Ey, pendejo! ¡Ey, pendejo! ¡Vino Chris a El Calderón! ¡Ey! ¡Ey, pendejo! ¡Ey, pendejo! ¡Ey, pendejo! ¡Ey, pendejo! ¿Qué te habías hecho, hermano? Ahí andaba en el turco. ¿Con unos culos? ¡Ah, huevo! ¿Sentaste excelente? No, esto no quiero ser. ¡Ago de mierda! ¿Por qué no quieres? ¿Has tomado hoy? Sí. Pero poquito, más de poquito. ¿Qué haces aquí? ¿Sentaste excelente? ¡Sentaste excelente! ¡Pura aquí! ¡Sentaste excelente, Christian! ¡Christian! ¡Cristian! 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 ¡Ah, ya tienes un mañito! ¡Ey, pendejo! Te quiero hablar un rato, nada más. ¡Tranquilo, hermano! ¡Ahí en la orilla! Te siento que estás muy en la orilla. ¡Dame, ya no me caigo! ¡Cristian! ¡Ey, pendejo! ¡Está bien loco! ¿Qué pedo, hermano? ¡Ay, no! ¡Ahí está cómodo! ¡Ahí está cómodo! ¡Ahí está cómodo! ¡Ahí está cómodo! ¡Ahí está cómodo, hermano! ¿Cómo es? ¿Sabe que cerca estabas, hermano? ¿Qué? ¿Tú? ¡No! ¡Ahí está, hermano! ¡Ahí está, hermano! ¡Está ver con el vacío, hermano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta, yo creo que voy a azaparme, hermano! ¡A joder, hijo de puta! ¡Al tunco! ¡Sí! ¡Ya sé quién lo más está, hermano! ¡Sí, qué puta, hermano! ¡Presiste! ¡Se lo que seguí con tu historia de amor! ¡Presiste, hermano! ¡Hablan de cómo conoce un culo! ¡Contándolo! ¡No! ¡Presiste! ¡Presiste! ¡Casi voy a estar terminando, no! ¡O sea! ¡Súper más fácil, hermano! ¡Más de todo! ¡O sea, a las de aquí de San Salvador! ¡No tan chiches! ¡Es que es por lo mismo que viene en la ciudad, hermano! ¡Ya voy a estar enfobiadita! ¡Ya están! ¿Vos cómo haces? ¿Vos cómo haces? ¿Vos cómo haces para conquistar un culo? Lo decías, lo que siempre te funciona. Fíjate que es pendejo andar hablando con Chera de acá de San Salvador. Bye, bye. Lo que yo estaba diciendo, Cerote. ¿Lo resumiste nada más? Este no sabe. Me huelan. No, si no me apestan. Pues si, dale. Dale, y le bajas la blusita. Mejor conocer de allá de San Otomar. Pocahontas. Mira, te voy a dar una teoría como a mí. Galletitas corrientes pero ricas. Huele. 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 De las can-can. No, maje. Tampoco se ve tan exagerado. Tienes que has atado tu puta, maje. Ja, 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 ja. Ese hijo de puta se hartó sapo, maje. Ja, 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 ja. No sé qué, maje. Ya, maje. Va, vergón, vergón, respetame a Cristian. Todo el culpón le vas a llenar de tu pedo, maje. Ni nos deja el tubo poner el ventilador más fuerte. Ja, 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 ja. Vaya. ¿Cómo haces vos, o sea, para conquistar una bicha? Para mí mejor que el salvador, maje. Fuera de San Salvador. Yo le estamos hablando mucho. Pero, ¿cuál es la técnica que vos utilizas que te funciona siempre? Nada, decirle que le voy a traer acá. Pero, no le presento amigos. Porque los amigos yo tengo, pero no. Son galgos. Y tienen más dinero que yo, no te voy a negar. Y las bichas se van por esas veces. Por los gustos. Me gusta que eso es sincero, cero. Déjate que yo vaya, por ejemplo, yo no... ¿Pues le haces el paso a la mitad? ¿Cuál es ese? A huevo. ¿Cuál es más? Me gusta tener en el extensivo, no te acordaste. Me gusta. Mirad. Yo utilizo una, maje, que a mí siempre me funciona. A mí, casi siempre, ustedes en un lugar, ellas me hablan, maje. Como, hola, ¿vos es Jake? Algunas vieron así, vea. Y yo, sí, que no sé qué. Ay, yo te sigo en Instagram, tomándonos una foto. Maje, pero ¿por qué te dan verga siempre? Bah, vamos empezando. Es que es grotesco ahora, maje. Podemos preguntar. Dale, dale. El típico, te amo. ¿Ah? ¿Te lo decís? A todas las mujeres. Vengo yo y le digo, la amo a usted. Ajá. Ahí me etiqueta en Instagram. Vaya, ahí me etiqueta, maje. Ajá. Y ahí empezamos a hablar, maje. Y pisamos, maje. Ajá. Pero ya todas las mujeres. O sea que... Ahí, porque anda ligando cuando le decís, la amo. Yo no le digo, cerote. A todas las mujeres le decís eso. Yo no me esfuerzo, cerote. Ajá. ¿No? Pues sí. Un poquito más que esta, por lo menos. Así como lo contó. Lo contó. Solo de la gente de una finca de 600 acres. Eso les ofrece el hijo puta. Ahí le lleva. Un acre. Vacas. Por si es que eso todo el mundo lo sabe. ¿Y sabe por qué está hablando así? Porque como estamos en el régimen. No tuviera el régimen, estuviera tocando el culo. ¿Cómo? Este maje vino pesado. No hay que hablar esa mierda. 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 Estos pendejos son los que andan hablando esa mierda. ¿De qué? ¿De qué? ¿Cuántas baterías ya tenés? 5. Para que nos pasemos para allá. Pero esto al rato. 5% todavía queda. ¿5%? Porque no hay extensiones aquí. No hay alguna por ahí que ha visto mal puesta. Nico. No, maje. Ahí hay uno, ve. Una extensión. No, la extensión no hay. Pues sí. ¿Qué pedo Cristiano? Eso le aguanta a ese ángel. Tranquilo, maje. Porque te habían desaparecido, maje. Así soy yo, maje. Eso es como el cometa. Me entierro un rato, maje. Ah, como la avestruz. Como la tortuga. Madre, yo siempre publico la historia también. No estoy ahí. ¿Por seguridad? No, es que tengo muchos haters. ¿Haters? Sí, pero a mí no me van a verga como vos. No, pero fíjate que... A mí no me van a verga como vos. A mí no me van a verga como vos. No, pero es que... Te tienes que ser inteligente. Te voy a enseñar a pegar, maje. ¿Por qué es coneja donde estás? Ese día la cagué, maje. Te voy a explicar por qué. No, pero fíjate que, maje. Fíjate que yo creo que... Es que no hay que ser influencia nunca. Hay que ser influencia. Oíme, Cerote, vaya. Yo ese día... Hay que ser gente. Te voy a explicar, te lo voy a resumir. Un día, maje, fuimos a un putero con este... No. Esto no. Conmigo, sí. Es noche grotesca, maje. Dale, dale. Dale, sin miedo. Me gustan los puteros. ¿Quién no lo sabe? No, no implica que yo vaya... ¿Me entiendes? Son lugares donde puedes ir a tomar, cero. Vagos. Vagos, uno, uno. Fuimos un putero con Snico, maje. Ahí conocí una bicha, va. Rica, hijo de puta. La que metieron, pero... No, esa es otra. Esa es otra. Esa la conocimos nosotros, pa. Vaya, no te... No, fuimos al cine. Fuimos al cine con Calleja y ella. ¿Y la foto en la que aparecía? Ahí, eh. Ahí bailaba ella. La cosa es que conocimos una bicha, maje. Es de Santa Ana. Entonces yo andaba cerca ahí grabando un videoclip de una canción mía. Entonces la bicha me dijo, Ay, aquí anda cerca. ¿Por qué no me viene a ver? Vaya, dije yo, la fui a ver a Santa Ana. No, esa fue otra. Esa es otra. Y ya llegué yo a Santa Ana, maje. Y ya estando ahí... ¿Dónde ella era? Yo andaba con todos mis amigos, ma. Éramos como diez cerotes. Ella es de Santa Ana. No, pero ¿en cual trabaja? Espérate. ¿En cual trabaja? En Circus trabajaba. Ya no trabaja. ¿Y ahora? No, yo no sé, maje. Maje, un amigo puedo andar con yo y es como un blindado, maje. Oíme, cerote. Vengo yo y le digo... Le digo a mis cheros, váyanse. Maje, pero... Pero ¿y por qué le decimos? Ah, por pendejo, maje. Yo le dije, váyanse. Yo aquí me quedo, le dije. Porque estaba con el culo, maje. Entonces vine yo y la llevé a tomárselo. Nos pusimos algo a mona. Y ella vino y me dijo, ¿me puedo tomar una foto con vos y subirla? Sí. Le dije yo, dale, subíla. Sí, es de Santa Ana. Sí, es de Santa Ana. Ahí fue el error. Ahí fue la cagada. Porque toda la gente de Santa Ana es una comunidad así, chiquita. Se conoce. Cabal, como vos, chiquita. Es una comunidad como vos. Yo conozco gente de Santa Ana. Pues sí. Y todos se conoce. Esa fue mi carrera. Esa fue mi carrera. Esa fue mi carrera. Es verdad, es como que fuera un pueblito. Es sí, maje. Vine yo... Es igual sonso, maje. Todos los lugares son así, maje. Es que los pueblos, maje... Vine a la chera y me pidió una foto y Vergon la subió. No más la subió, maje. Nos movimos para la gas de Santa Ana. Y ya estando ahí llegó el maje. Porque él dijo, ese cerote ya cerraron. Está seco, maje. No necesitas un avión. No, no. Es único. Este maje ya cerraron todos los lugares. Ya sé dónde va a estar. Y me llevaron a encontrar. Y yo estaba en lo mejor con la dicha, maje, la gas. Obviamente que en su momento no lo dije, pues. Pero yo estaba en lo mejor, maje. Y yo tenía las puertas abiertas del carro, maje, los vidrios abajo. O sea, todo pendejo. De lo más chill, maje. De lo más chill, maje. O sea, pero obviamente, maje. O sea, yo no pensaba, maje, que un cerote me anduviera buscando para darme verga, maje. Y aparte que me agarraron entre tres cerotes, maje. Pero ¿y por qué te bajaste del carro? Me bajaron, hijo de puta. Pero ¿y por qué te dejaste? Maje, me agarraron entre tres cerotes. Lo bajaron a la fuerza, maje. De las patas me sacaron. Pero es que, maje, también te dormiste en clase. Pues sí, porque nunca me había pasado de mierda así. Sabes que una vez, una vez te voy a contar a mí. Ahí por la verdad, se me quiso guindar un hijo de puta en el carro. Quería que yo le viera, ay, porque mi madre le diga. Que alguien lo lleve guindado hasta que le caiga de los puta, maje. Pero ¿cómo? O sea, se te guindó el carro. Se me guindó el carro, maje. Y yo, mis cheros, iban atrás en el otro carro. Y yo, pero, yo nunca me duermo en clase, maje. Yo sí, maje. Lo que pasa es que yo no tengo ese sentido arácnico. Arácnico porque yo no paso por esa mierda. Yo siempre ando en el sentido de que a mí me pueden hacer algo. Yo no. Es que, ajá. Una vez, andábamos en... Esperate, esperate, esperate. Una vez, estábamos en una disco con este maje. Yo andaba con un culo y él andaba con un chero y una amiga de él. Va, dice cómo reacciono yo. Cuando yo llego ahí, qué pedo, maje. Que no sé qué puto, y se levanta el chero de este maje. Qué pedo, me dice. No, sabe. Le dice, somos amigos. Le dice Cristian. Ah, va, vergón, vergón. Ahí se sentó el maje. Me dice Cristian, maje, veníte para mi mesa. Me dice, aquí lo que putas pase, este maje nos defiende. Voy a mí. ¿Por qué? Porque andaba con una bicha acompañada. Pero le dije, no, maje, tranquilo. Le dije, yo ando, relax. Y vergón, maje, vacilé toda la noche. No te voy a negar, maje. Sí o no, me cierran el baño también. Sí, este maje, pues sí, es que este maje anda como que bebé en luna. Ajá. Pero. Ey, nadie va a entrar al baño, hermano. Encerrado el baño, puta, por lo que no te ruedas. Pero lo paloma es que este maje anda siempre esa mentalidad de que te puede pasar algo. A mí me puede pasar algo. Yo no sé. Yo no vivo con esa mierda. Vaya, por ejemplo, yo. Bueno, yo cuando me voy a mi casa, veo el carro que viene atrás de mí y doy una vuelta. Antes de llegar a la casa. Para ver si no me venía el siguiente. Ajá. Y una vez me venía el siguiente. Pero, o sea, ¿cómo desarrollaste esa habilidad? Hacer usted pensar cada vez con precaución todo lo que haces. Mira, yo tengo un hipótesis. Es que vos, maje. 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 Sabes la gente que te odia. Yo tengo gente que me odia también. Y como yo no voy a pensar eso. Que alguien me pueda hacer algo. O sea, tampoco me aprendes. A ver, yo siento que este Cristian, por los nanitos que somos, como que si también te hace un poquito más vulnerable. Ajá. Porque imagínate, si alguien le quisiera huevear el carro a este, no hombre. Yo te hablo de él. Exacto. Por la ventana. Por la ventana. No. O sea. Es un ejemplo. Es un ejemplo. O sea. ¿Cómo lo hicieras vos para robarle el carro a Cristian? ¿Cómo lo derrara? No. Ah. Puta. Puta. Aquí vea. Ay. Puta. Y pa. Uh. Ay. Ya no creo. Lo siento. Lo siento. Madre me lo va a levantar. Me lo va a levantar de un pedo a Cristian. Madre ando potente, carajo. Lo siento. Y no se va. Ya buscando irse, Cristian. Con mi mierda. No, madre. Te pelaste, madre. Ua. 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 Te dormiste en la escuela. Que era que servimos, Madre. Simón. Vivimos en Salvador, Madre. Eso sí. Que pedo, mi puta. ¿Cuál es tu técnica vos para conquistar a una mujer? ¿Cómo haces vos, Madre? Ya lo digo. ¿Vos? 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 ¿A mí? No sé, Madre. Yo hablo. Digo lo que siento. Yo sé. Fluye. Yo sé. ¿Cómo es? Llega y le cambia el acento. Tres veces. Tres veces. Tres veces. De distinto. Él habla como mexicano, como puertorriqueño. No, le dice que lo que es, que lo que es, mi hija. Sí, también. Le metes como mexicano y mexicano. Un verbo de acento tienes que hacer otro. ¿Qué lo que es? ¿Cuál es la vaina? ¿Cómo va? Sí. Bueno, pero cuando es necesario. Vos llegáis y le decís, mami. ¿Cómo estás, mamacita? No, le dice, mami. ¿Qué lo que es? ¿Cómo va usted? ¿Qué lo que es usted, mamacita? Haciérralo. Haciérralo. Sí, claro. De ahí les promete, mami. Les promete que la va a llevar al cielo. El pasaje. Que le va a pagar el vuelo, no sé dónde. Que le va a invitar a tomar. Que le va a llevar a un crucero. Que tiene amigos que son youtubers. Hasta nosotros nos venden, hijoputa. Simón. Que él puede hacer lo que sea en El Salvador. Ajá. Que el hijoputa puede entrar donde sea. Que él puede pagar lo que sea. Les enseña el fajo de billetes así. De billetes de un dólar. Esas son las técnicas del hijoputa. Yo tengo un amigo que anda así de nuevo. Ajá. Y... Y... Yo dinero no tengo. Pero cuando la gente saca así de dinero. ¿Sabes qué le dice mi amigo? Vos verduras vendes. Dinero. Ajá. ¿Verduras? ¿Por qué? Porque el paje vende verduras en El Salvador. Y guarda los billetes de así. Esa es la gran torre. El punto. Ese es un buen punto. En realidad, mamá. Es un buen punto. Ver... Ver... Es aceptable. Es aceptable. Hay que asombrarla. Es cierto. Y solo le falta que ande el delatar todavía. A ver. A ver. Para que lleve el espíritu. Lleve a mugre. Más que el lavado. Espérate. Tengo una mano con él. Pero... Ahí vemos. Solo... Hagamos la mesa más para allá. A modo de que alcance. No hay extensión. Lo lavé ayer, el otro. Que trajiste vos. No, mejor Dios. Si trajiste una extensión, aquí hay. Ya sabes. No hay extensión. Este tipo de puta que ya me voy a dejar vomitar con los pedos, mamá. Me has hecho mierda al estómago. ¿Por qué te habías perdido, vos? ¿Yo? ¿Vos sabes que te has perdido? No. Ya te dije. Yo me entierro rato. Ajá. Y vuelvo. Yo me enterré también. Ajá. ¿El qué? No, que me enterré también, le digo. Máje, pero... Mira, a ver. Yo siento un olor raro, maje. Pero es que es como si un hijo de puta no se ha bañado, maje. Calleja. No, o sea... No. Vos te vuélfete hasta atrás. Vos sos estatuado aquí, maje. Ahí está mi cerveza. ¿De dónde, maje? Allá va. ¿Desde cuándo no te bañás, Jake? Séme honesto. Desde que te sientes tatuado. Desde que me tatué no me he bañado. Una semana. Heeey. Ya se siente el olor, maje. Es que... Es que... Listo. Yo te dije, maje. Desde que me tatué no me he bañado. Le llevé el culo, este tipo de puta. Venga. Subilo más, maje. Espérate, maje. Y es que yo no sé cómo se te ocurre hacer directo con el celular de... Este, cómo se llama? Sin carga. Estaba dormido, maje. ¿Por qué? ¿Y no te puedes dormir cargándolo? ¿Cuántas veces está viendo? 1300. Poquito. Poquito, maje. Poquito, maje. Sí. Vaya. Yo quiero felicitar este cerote. Gracias. Espera, venite aquí, maje. No, 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 no. Espera. Dale, no, no. Dale, cerote. Ya no te está enfocando esta mierda, va. Mira, yo te quiero felicitar. Porque te vi hasta el día que te reuniste con el Comanche. Con el Comanche. Con el Comanche. Ajá. Sí, es bueno a donde se, maje. Te llega vos el Comanche. Sí, maje. Venite de calleja, viva. Cabalitos, vamos a quedar aquí. Venite, ¿qué está? Mas se tronó algo allá abajo. No, no es nada. Mira, hay que deberían hecho, que en la entrada. Ay, hasta donde vienen, maje. Es el grande que tenemos, maje. Así te dijeron, maje. Aquí yo tengo un tío, aquí que está en el rancho. Espera, espera. Espera, espera. Hay que ponerle comida allá al brazo. Porque si no se va para atrás, maje. No, 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 no. Ah. Pues sí. Maje. Ja, ja. Maje. Cerote, ah. Sí. El tipo de puta es un pendejo. Ah. Que deja culo. Puta, es lo que pasa. Es de que de tantos pedos que me tiro. Y como estoy sentado. Y el cloro y el olor. Se me impregnan en la calzoneta. ¡Hey, Paypal! No, no, no. No ha caído, no ha caído. Puta, no, no. No, no, no. Ah. ¿Cómo se llama? De la Eli. De la Eli. Pues sí, ¿cómo has estado? Se lo tomó. No, ahí fue. ¿Ah? Bien. Mmm. Ya, fuera. Maje, ¿por qué apagas el ventilador, maje? Porque se oye mucho, maje. No, no se oye. No se escucha, maje. No se escucha. Verdad que no se encenderlo y que la gente diga. Se escucha el ventilador. Sí, no se escucha, maje. No se escucha, maje. Silencioso, maje. Silencioso, maje. Ah, huevo. Yo pienso que está bien, maje. Es que es pasivo. Uh-huh. No, no se escucha. No, no se escucha. Es que tú, maje, piensas que es ventilador Telstar, que es de hierro, que comienza... Ah, huevo. Mentilador mecánico. Es buena, huevo. Es un vaso de hierro. Es un vaso de hierro. Y va, huevo. Más que de hasta las bases de hierro. Vibra. Vaya. Eh... Que se vaya el tufo, dice. Puta que este callarra ya se está pudriendo, gente. esta es la vida que me merezco dice esa frase te la hemos copiado no hay pedo vergón yo quisiera que vos le contaras a la gente o sea parte de lo que vos has dicho que el doctor te dijo a vos que no ibas a vivir y que hoy estás aquí es que ese directo se perdió nadie lo vio más es lo que nosotros queremos que digas que vos ya tu fecha de vencimiento ya estás expirado vos sos como un pedazo de queso esos que no sirven ya pues a Cristian le tiene que cambiar a Cristian le tiene que combinar la cerveza con agua si no va a quedar atrapado en una trampa para rastro yo lo hubiera traer cuando venga y le digo puta le lo puedo vaya vaya adiós sacate con lucas te lo podes pues vaya Cristian contale a la madre como es tu historia porque mucha gente no lo sabe cuando estaba más joven para empezar ¿cuántos años tenés? hace poquito 25 a mi me dieron 10 años de vida así le dijeron para que este yo no iba a durar la verdad por mi condición física bueno ya han visto usted entonces yo dije que la barrera estaba llenamente la verdad venimos yo manejo yo nada vaya Simón y ando pija de culo y que tenés te vas a morir a los 10 años y que tenés que tenés que tenés bueno eso es como un pollito de color de esos que duran dos días dos días o sea pues si cuál es tu enfermedad pues que tenés astrochondroplasia y en español como en ánimo diferente ok entonces te daban 10 años de vida y ya llevas 15 más pero digamos vos tenés alguna dificultad digamos aparte nada tu salud toda la mierda todo tranquilo y tu mamá con cuántas cervezas con cuántas cervezas te pones a verga maje con ser enanito te pegan con 6 20 litros de cerveza chela y la gente quiere saber yo puedo vacilar dos días completo entonces mañana te vas a hacer no calles allá calles allá está el ventilador maje no hijo de puta maje no estás pisando maje el ventilador se lo lleva maje no hagas ni sentido va que no ha sentido sentís maje con que ya sienten el olor a queso como se llama bonanza no morolica como se llama es que ya calla es que ya como la leche maje no seas exagerado ahorita está en etapa yogur el viento se lo ha llevado la pupusa revuelta nacida maje vaya como haces vos para pisar pupusa revuelta nacida como haces para pisar igual que vos no 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 igual que yo no no porque es que no yo siento en la cama somos todos iguales huevo este es un puta pareja va lleno pero es porque es que porque es como que es rotoplasma vaya como pisas si no pero hay pequeñas diferencias yo pienso que este maje yo pienso que vos amarras como una hamaca al cielo te colgaste a mi de las patas quedas en el aire así y pisas así como en una hamaca normalmente uno si la chera se le pone torito uno se inca pero este paradito creo yo vaya aquí tenemos seres diferentes vaya entonces esos pequeños miralo 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 no que se me suba es más fácil me está atacando yo me acuerdo porque lo conocía a él y no le gusta que diga porque yo estoy conociendo mi cator y bien saber por qué contale hoy es noche grotesca contale contale por un video pisando que belomba que tengo buena mora pisando como pues no me llegó porque yo fui amiga de ella hiciste un video pisando ella misma lo publicó no fui yo a mi no me llegaba esa mierda no yo como lo voy a hacer o sea que te gustan las mujeres claro la puta gracias la historia la historia te sabe la historia de ese video yo pensé que no le gustaba no mira yo tuve una novia cuando tenía al fin siento como como que me han quitado un peso de los hombros ya me puedo acercar un poco a vos o tal vez solo probó para ver si te voy a contar la historia me alejaste yo tenía como 16 años cuando la conocía ella anduvimos 3 años juntos en uno de esos años que vivimos juntos obviamente pisamos vea de las primeras veces que uno tiene relaciones sexuales y en una de esas nos grabamos después de que pasó el tiempo cuando decimos nos grabamos ¿quién se grabó a quién? nos grabamos juntos este grabó no nos grabamos porque era un video casi de una hora ahora pasó el tiempo y terminamos la relación porque los dos tenían el video si los dos los dos teníamos el video pasó el tiempo y se acabó la relación porque no éramos compatibles la verdad un año después de eso yo empecé a tener una relación con una chera que ella conocía y de pronto misteriosamente después de un año el video sale a la luz espérate sale a la luz viene ella me escribe y me dice mira que pasó vos subiste el video y yo le digo mira en primer lugar ese video no lo tengo yo ni en mi teléfono o sea mi teléfono que yo tenía ya se me había jodido donde estaba guardado ese video y yo a ella le pasé el video por Whatsapp en Whatsapp antes Whatsapp solo te dejaba pasar un minuto porque esas eran las limitantes que tenía la aplicación y el video que duraba una hora yo se lo pasé por partes y el celular que ella tenía no guardaba todo el video porque no le quedaba espacio entonces yo le digo por obvias razones le digo yo en primer lugar no pude haber sido yo que yo haya publicado ese video porque primero no lo tengo y segundo que es raro que solo se publique un minuto entonces el video te lo sacaron a vos esa fue la que subió ella no sé más yo no le he hecho la pinta era grotesco ese video porque estaba ahora decime con qué película magia yo no voy a entrar en el tema es que no vamos a decir quién es pero pero de ahí sabes que me sorprendió a mí yo te conocí en el 2017 yo te llevé a una fiesta que te hice en el Tunco ¿te acuerdas? porque contacté con tu manager y él me armó todo el evento ¿te acuerdas? él me rentó las tarimas las tarimas y me dijo yo tengo un artista palomada que te va a activar el pati que no sé qué y él se llama Jake y cuando te veo el del video ¿qué salías haciendo en el video Cristian? no no se la salía mamando pisándola alguna esposa rara mira la verdad que es un video ¿qué salías haciendo y es noche grotesca? relaciones sexuales ¿pero cómo? porque este día ese video durante mucho tiempo a mí me hizo mierda o sea ¿por qué? porque la gente ella hizo creer a la gente que yo lo había publicado cuando yo ¿por qué lo iba a hacer? o sea en primer lugar era mi pareja en su momento en segundo lugar a mí no me convenía ni hacer o sea si usabas la mente yo ya estaba metido en el mundo este y andabas el pelo de colores pues también me acuerdo pero ajá la cosa es que en ese momento a mí el video ese que digamos que yo lo hubiera hecho a mí me terminó jodiendo entonces obviamente no fui yo pero desde ahí comenzaste el odio pero ya se terminó ya nadie me detuvo ya no ya no pero bien esa vez que yo con ese Christian Christian me contrató a mí para un evento de él porque Christian organizaba eventos no sé todavía lo hacer ya no pero ahorita la voy a meter la mano en este año ¿sabes? Christian me contrató para un evento y yo canté en el evento de él ¿qué tal lo dice? la verdad como yo en el evento yo ando trabajando estaba sentado enfrente de mí con cuatro culos pero que te dijeron los comentarios de la gente nadie te conocía creo yo ahí bien ya había gente pero yo yo siempre quise apoyarte y aún después yo te escribí y te acordás así un vergo o sea nada que ver lo que era y ahora y te escribí y te dije o si querés andá a tu cuarto maja si querés estar chiquito es chuta qué vergüenza te dije te acordás mira ¿por qué siempre has tenido vos como ese ánimo de apoyar a la mara maja? porque yo te he visto vos en varios proyectos porque la gente tiene sueños y hay que lograrlo hay que lograrlo hacer Calleja porque tiene sueños todos los días y todas las noches o no durmiendo vive dormido hijoputa vive en un sueño la vida de millonario ¿me entiendes? tiene bola tiene dinero ¿cómo que alguien ya le ha repuesto? se muere la familia le queda no, si este maje pero no están en manos los papás ¿sí? porque ahorita le han puesto un límite solo le damos tan uy, uy que vergüenza hijoputa ay, va y lo vas a matar hijoputa sabes cómo te dice como le decía a Cristian ¿cómo? no me quiere yo le tiro en vivo la tapachada te dice voy a revelar donde vivir le pongo yo se enoja voy a revelar donde vivir ay, que ustedes son vecinos claro que no somos vecinos ya lo has visto ya lo has visto metiendo mujeres a la casa sí no, no son hombres con verga mujeres con verga la gente va a pensar que es verdad vivimos cerca te lo juro pues sí pero los pocos que saben donde vivimos van a andar diciendo que ahí vivo yo yo sé mira estarías dispuesto vos a darte una super chela no 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 venís a eso no vengo yo te dije que ya no ya no vas a vivir ya no harás el show ¿cómo no? sí, pero para los demás actívense con los super chacerote todo menos Christian juega no, no yo usted tiene que perro soy mal de eso me hizo daño la cara pero así como vacayaja dice para beber no le presto así como vacayaja se va a morir antes que los papás dicen ¿de qué te trabajas ahora? pregunta la gente ¿a qué te dedicas? estamos bajando carros de los y vendemos frutas y verduras a dónde le vendo aquí a todos los del túncoma no, en serio ok aquí en la tiendona recorren los camiones se viene a ver mentiras vale aquí está ve pedido ve mame que va a caer ¿no es paja? sí cero vende verduras aquí se ve limón cilantro lechuga producimos tenemos que hacer acá y sí si venden aquí puro en youtube de youtube vivir yo igual de pedir vivo también ¿y vos qué hacer? literalmente solo pidiendo pasar fíjate que yo tengo un proyecto este año quiero hacer una fundación y yo sé que ustedes se van a decir que la gente critica pero ¿sabes que te voy a decir algo? ¿qué onda miliómetros? el mayor enemigo de un salvadoreño de otro salvadoreño y yo estoy estudiando inglés ahorita a perfeccionarme porque no ser pero al 100% bilingüe ¿por qué? hablar con Julio a ver pregúntale con Julio hablar ahorita con Julio ¿por qué? terminar de decirlo en inglés no, no, no me van a llevar aquí en vídeo pero ¿por qué? te voy a decir porque estoy haciendo esto ¿por qué? porque yo en la pandemia a mí me sigue toda la gente de la diáspora ¿cuánto? yo en la pandemia más yo en la pandemia le ayudo a toda la gente de aquí del puerto ¿por qué? no, no te voy a decir la cantidad que bajé no, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? yo me sentí dos mamagueros too many people you help the people here in El Salvador me sorprendí de la capacidad a little bit good person de la capacidad de la capacidad de la capacidad que podía ser y y ¿y feel great you feel great with your heart and all the actions you do in pandemia? más de donde me analítes en inglés ¿por qué? shut the fuck up más de donde aprendí ¡cállate pendejo! pendejo como que si no enseñan aquí se nota ¿qué pensás pendejo que quiero salvar no aprende mierda? ¿qué piensas que en un canton nada uno piensa que cuando se va la luz uno tiene que encender yo vaya lo que yo estoy pensando es de que lo que dijo este mage ustedes son pocahontas para mí come mierda oye este cerote bueno si yo si yo bueno ya que este pendejo no me duele ni verga me la voy a tomar yo solo para que no me no comemos sopa mage mage es gran culero este callao un juguito petit mage para vos era como un garrafón de agua decía a ver aquí estamos gente dice mage el proyecto de hacerte youtuber cerote cuándo pues puta mage te has dormido cerote si no es para vos no es para vos mage pero si pegaría quiero ver mage quiero ver el tamaño mage a huevos se parece te molesta mage que se burlen de tu estatura a veces a veces pero el cuerpo no es a tu chero hey algo yo pienso que burlarse de alguien es no tener cerebro cerote en realidad porque cuando somos diferentes yo me rio con mis amigos no importa es que mira vaya digamos a este cristian le podría pasar algo similar así como a mi vaya normalmente uno vaya por ejemplo yo sé que estoy gordo cerote y normalmente a mi no me ofenda no me ofende que alguien venga esta gorda será que esta gorda así como cuatro personas se compran ropa paga doble me avisan cuando pueda seguir dale 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 mi golpe caballero me voy a ir a sacar la mona permíteme que quiero mirar vaya entonces vaya a mi normalmente no me ofende cuando alguien me dice que estoy gordo pero me pasa así como a veces como cristian que a veces depende y es como a huevo es como o sea tal vez es cuando vos te cansas y es como en serio nunca has visto a alguien gordo o sea que te clavas tanto con eso con eso o sea como o sea en serio nunca has visto a alguien gordo o sea o que o sea miren porque hay gente que no disimula y como y como que así y que vivís en un país en españa pasaron en vergo que vaya a ese huele a los españoles las interacciones pero es que a mi me llega que me vean es que es autoestima creo yo porque a mi yo cuando llego a un lugar y el culo más rico se me queda viendo yo like ya me veo y de ahí trato yo de llamarle más la atención hasta el punto de que puedo llegar de pedirle el instran el número y ya socializar con ellos para mi es un boom vaya pero digamos sentimos que hay mujeres más que tienen cierta atracción y los culeros también ¡ah comarda! ¡no! me sale un verbo de pulero ¿pero ya has pisado uno? no pero estoy como que yo soy Jake ¡ah! allá está el baño ¡ah! allá el de niño está allá más que me voy a activar un poquito yo se lo al fin hijo de puta y el público aquí que le pasa que está dormiendo para vos para vos ahí ahí tenemos un pecito dos bolas ¡eh! mándenle dos dos pecitos ahí para que me quede un pecito si no alcanzas el inodoro ahí en la piscina puedes enviar si no alcanzas que feo sentalo mamá ahorita lo vamos a leer gente se lo van a comer además el tipo de hueso y si no lo alcanzas ¿cómo lo vio? está lleno madre todavía es la casa se lo van a comer las hormigas de puta van a pensar que una manzana no se puede donar no se puede donar revisen yo voy a beber suave no me vayan a atacar por favor que ando herido pero si me activo me voy a poner modo diablo oigan no se mueve a ver mándenme un superchat de verdad pero cuando esté Christian aquí mándenle un pecito un pecito de dos pesos para Christian anda a traer el pecito que ahí van a caer si no te cagas que solo a este pobre te ve va ma mierda ma están de culero ahora ya le donaron todo son mil cuatrocientos y ni un dólar tienen no hombre ahí te mandaron un pecito uy puto puta no mierda ¿qué? ¿ah? ¿qué? ¿qué? un pecito es cerote un juguito que no puede tomar en cámara ya that's it si es un juguito ah pero es un jugo maje no maje maje ahí van lo pongo yo soy mierda la ruta está bueno respete está bien está bueno maje respete está bien la verga está un petit para chiquidiputado dice bueno me lo regaló a mí porque lo quiso maje gracias gracias Ocex vaya ahí se está activando ya la gente del superchat aquí ve se lo vamos a dar y le va a decir que me lo regale después vaya vamos vamos a otra otra sección de preguntas vaya venite cristiano cristiano calleja que es está atendiendo un asunto que es lo más caro que le ha dado a una mujer para pisarla al grano no rodeo una computadora o sea no vamos a decir para pisarla yo sé que que ha hecho y si no lo decís si no lo decís lo voy a decir yo decía el monto nada más hijo de puta no es pendejo ¿Qué tal? ¿Qué dices? No te entendí más. Abren para que no se oiga porque se va a oír. Y es que porque no lo puedes decir. Después, pendejo. Vaya, decilo y te creo, pendejo. Pero vaya, hay algo. Yo siento que está bien, cerote. ¿Qué bien va a estar? Yo lo he hecho, maje. Cuando uno lo hace, cuando quiere a alguien, yo considero que está bien, va. Es que no necesariamente tiene que ser por sexo. Ahora que las hijas de la chingada no agradezcan, pues bueno, vamos. ¿Qué ha sido lo que más ha gastado vos, Christian, por una mujer? Ah, creo que es una Pandora, una cena y un ramo de rosa. ¿Cuánto se te fue ahí? Unos 400 vergas. Ajá. Y me dejaron bajado y salió con él. Puta, hijo de puta. ¿Cómo? Esperate, no voy a ir, hijo de puta. Te lo gusta ya. Sentate, Christian, sentate. ¿Para que te ayude ahí a ser para ayudarlo vos? Ayúdame. Ayúdame. Vaya, espérate. Vaya, le compraste, le compraste, le compraste. Te ibas a matar. Májese. Y te sentís cómodo así con la pata torcida. No, así es, ya la pata. No. Así me siento yo. Ajá. Pues sí. Venga, estás más cómodo así, normal, como yo. Para equilibrar el peso. O así como este, así te sentamos. Ajá, güey. Vaya. Le compraste una Pandora, un ramo de rosa y se fue con el ex. Ah, güey, el cumpleaños. Come mierda. Yo lo tiré todo ahí por el hermano Lejano, en el puente. Tira la mierda. Y le hablé a mi mejor amigo y le dije, hoy no me voy a ir a comer bien locos, le dije. Dos días, agarrate, hijo de puta, le dije. Porque los del cumpleaños de ella las van a hacer mierda. Come mierda. Era dinero apartado, pues, presupuestado. Calla, ¿qué ha sido lo que más ha gastado bajo una mujer? Y decilo, si no lo digo yo. El qué, ese no es. Oye, noche grotesca, hijo de puta. No. Poder operar el mundo. No, no. No, no. Acquívense. ¿Por cuánto? Mil bits invertimos. No, no, ya te dije yo. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 Es, es juguito, hermano. No, no, no. No te vaya a mandar a la mierda, hermano. Son dos vasos cerotes. Probarlos y miedos de ellos. Es lo que así lo voy yo, hermano. Sí, fuerte. ayer me harté una botella más de la mitad de los puro de sobrante puro rexona que ha sido lo que más ha alcanzado en una guerra una sola cosita si abro mi canal de youtube ahorita va a eso yo tengo un canal no sé si puedo meter una cuña para que no suban nada quiero ver si no tengo nada malo ojo 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 tu video tu video voy a caer a decir por imagen ah ah si tengo uno de política lo vamos a borrar borrarlo borrarlo todo no más no te vas a borrar nada ah quizás ya con patas que es eso pensamos esperate esperate ah ya sé quién Ya sé quién, 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 va, va, va. Vamos a meter en el mergue, dice el man. Pues sí, que ya. Ya borraste todo. Ya. Va. Ahora te voy a compartir el link. Moderadores, háganme el paro. Voy a compartir un link en el chat ahorita. No, pero es que desde el de Cristian no vas a poder porque no es mod. Le tenés que dar mod desde tu canal. A no ser que lo compartas desde tu celo. Los moderadores lo van a hacer. Les voy a compartir un link a ver si les sale el moderador. No, no, no le va a salir más. Mándamelo a mí. Mándase lo que hayas, mamá. No tengo el número, creo. Ah, huevo. Eso es bien antisocial conmigo. Vaya. Con él. Escribíme, gordo. Estás creído. Y que ya ves, todo pesado es conmigo. Dice la gente que si son los videos cortitos vas a hacer. Dice. Hay mucha más. Ya no tenés batería, cerote. Ya te lo voy a ir a poner. Si querés lo vas a cargar a mi cuarto después. A piso. O sea, ya tengo yo mi cargador. Ya anda buscándome en la cancha, va. De este cerote. Que anda viendo que procede este. Vaya. Callejas decía ahorita, mamá. La gente está diciendo. Callejas le pagó el viaje a la Georgina. Dice a Londres. No, pero ¿y por qué hablan de ella? No, es que estamos hablando. De lo que más ha gastado. Estamos hablando de culo y lo que más ha gastado. Estamos hablando. A mí lo que no me llega a las expectativas. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo así? Las expectativas de que hable y diga el nombre. No, pero es que la gente ya sabe, cerote. Creposo. Sí, un becerote. Fíjate que yo una vez tuve la duda, vea. Y me metí a los videos antiguos, vea. Para ver si era cierto la reacción, vea. Y sí. Confirma. Sí. Sí. Sí, vea. Check. ¿Va? El qué hijo de puta. Estaba enamorado en culado, mamá. Estaba enamorado en la Georgina, mamá. Yo te decía, cómprame un carro y no compraba, mamá. No, sí se lo dio. Bueno. Deja de estar hablando, amiga. Es verdad eso. El viaje a Londres, cabrera. Hijo de puta. Mira. El público dice que no ha hecho nada, mamá. Estamos hablando de algo que yo haya dado con intención de pisar. ¿Ok? Y pisar. ¿Y eso? ¿Vos no la quería pisar? Entonces. Ah, pues, sos culero, mamá. Bueno. Entonces, les voy a responder, porque estoy pensando. Espera, te voy a compartir esto, para que te quede más vida. Ajá. Vaya, ven, gente. Yo no he dicho nada. Dice Dinara. Ella la quería para hacer algo más que pisar, dice. ¿Es cierto eso, cabrera? Espérame, cero. ¿Es cierto eso, cabrera? Verás, tico puta. Aquí estoy. Gente, activen. Se manda el super chat ahí, hombre. Tanta pobreza en este chat, ceroto, hombre. Como que el en vivo del gordo en la tarde, que se quemó, porque no le donaban a Leon. Ajá. Como, mamá, mierda, tico de puta. Ey, yo no come, hombre. Puta, anuncio. No come, hombre. Joder, mierda. Bueno, eh. Canal del pitufo, eh. Ajá. ¿Sí sale? ¿Entiquetalo ahí? Sí, ahí tengo que salir, hombre. Magi, yo no soy mod. Nunca he sido mod de mi canal. ¿Por qué no soy mod? Solo de Twitch. Ah, pues, no nos salió. No, mira, lo que te quería decir. No salió, maje. Y lo quiero compartir con la gente, que yo te felicito, la verdad, de que esa relación que tuviste con el Comanche, man. Qué buena onda ese brother. Calla, no le hablas, maje. Eras amigos antes. Está bien, o sea, la gente puede tener sus diferencias, verdad. Pero yo sí, puta. Máje, que no salió. Me sorprendí, porque yo sé que en el grupo de él hay gente que te tira hate. Y yo lo sé, yo le puedo decir en la cara y me ve en la calle. ¿Quiénes son? No, no te voy a decir nombre. No, estamos en una noche grotesca, decido. No, no, pero yo sé, un amigo que gusta lenta igual que yo. ¿Aleco? No, ajá. Y luego que te tira hate. Nunca le ha caído bien. Lenta es igual que vos. A nosotros no vale verga, man. Aquí decimos las mierdas con nombre y apellido. Sí. No, pero es que yo no soy así, la verdad. Aleco. Entonces, este, te separa el grupo, la verdad. Y el Comanche te admira a vos, fíjate. Así, aunque sea como no grandeza que te ve, pero te ve como algo importante. Porque él sabe la volada verga que le pegas a YouTube, man. O sea, por lo, por, no, es que vos no sos un YouTuber que vas así como calleja, o sea, que graba la comida, que no sé qué. Vos en el estudio, te da verga. O sea, estás en un cuarto, man. Estás en un cuarto, man. No tienes ideas, ¿me entiendes? Es que esos son directos, pendejo. Y tenés que inventar ideas. Y vos estás comprando con un blog. Besémonos, man. No, man. Un beso, man. No, man. No aceptarías un beso, mía. Ya ves. Dáselo, dáselo, dáselo. No, pero ya viste, aquí yo te admiro porque, estás en un cuarto que no hay ideas, man. Maje, no salió. Vaya, apresame tu, tu de su lado. Es que vos lo tenés que hacer. O sea, si Cristian lo pone, tampoco va a salir porque no es moderador, imbécil. Elton, te lo voy a mandar a tu Instagram, Elton. Te lo voy a mandar a tu Instagram. Revisar, porfa, Elton. Ahí el mensaje te va a mandar el link. Y lo compartís, porfa, man. Ahí está. Ya te mandé el link, Elton. Mira, yo tengo la misma gorra tuya, man. Pero la perdí aquí. Gracias a los 1400 que nos están viendo en algo en el zona mera verga. Fíjate que, yo no te voy a dar paja, man. El clip, man, viral que hemos tenido nosotros dos es tuyo. Sí, gracias. Lo vio Spring, lo vio Juan Guarnizo, se lo vio hasta Ibai, se lo vio a todo el mundo. Era la punta que me fue con mi papá, man. Porque mi papá es profesional, trabaja en la alubia, es bien reconocido, man. Y es que esa mierda le dio la vuelta al mundo. Entonces, cuando yo llegué a la casa, me dijo después, mirá, ya te dije yo, y por eso yo no estoy tomando. ¿Qué te dijo, man? Yo respeto a mi papá, man. Me mermo a mierda, man. No sale el canal de Alvin y las ardillas, dice. Yo es de puta más mierda. Ey, ¿sabes con quién? ¿Con quién me llega a vacilar también? ¿Con quién? Con el Wichito. No, pero es que se me hace una mera, es la 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 mera, yo quiero conocer ese hotel, voy a ir a la cantina, vamos, el miércoles que sacamos de aquí, más que culeros, alvin te dieron, porque estás todo de rato. le puedo contar una anécdota, un día que fui a la ignoración de la cantina. Contanos, cerrados, si aquí venimos a hablar. Vaya, pero ahí sí, yo agradezco al nuevo gobierno, yo le puedo hacer bien, claro y sincero. Vale, no, no, le puedo decir algo, y Wichito bien sabe, él bien sabe con la gente que yo me muevo, y, dice, de caja de conflito, y sacaron al güendero, esperate, la onda es que yo llegué a la cantina, Wichito, ponerme bien loco, bla, 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 ponerme bien loco, yo no sé, porque a veces a mí me agarra con, como, no más tragos, sino que como que, la comemierda, la comemierda, en el baño, yo no sé qué le digo, como unos cerotes de ahí, y era de las comunidades de atrás, ala, y solo veo que se juntaron como, diez cerotes, ocho pokemones, ajá, y yo andaba con un amigo, bien, bien, sonado ya, tipo maraca, no, y la verdad andábamos tres PPIs, pero ese cerote, es bien calle, con el que andábamos, ¿qué es un PPI? un PPI es, seguridad importante, de la policía, la cosa por mis amigos, porque son empresarios, bueno, vamos a abrir su palabra, entonces la onda que, magia, bien loco, puch, 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 y me dijo, mira la onda que vos no sabes, con qué te metiendo, y yo, tu madre, y más en la cantina de Wichita, donde acabó el puente, y me dijo, subiste al pica, y nos vamos ya, me dijo, más yo asustado, puta, el pokemón, y vos, porque yo había escuchado historias, de esos lados, que hay en la carretera, es el piel de gente, por el cementerio, porque para mí era por el cementerio, ya no quiero ir, gracias a Dios, ya vivimos en otro El Salvador, realmente en esos lados, San Martín, y la carretera de Oro, la mierda, era que si vos te metías en un pedo, te subían al carro, más te perdían, a huevo, era bien feo, la verdad, si, pero ya hoy ya es otro pedo, ya ha cambiado la situación, puta, eso hace cuánto fue, hasta aquí, en los lados de la libertad, de Sonsonate, pero eso fue cuando, hace poco antes de ser el régimen, oye Alan dice, denle un hongo a Mario, dice, hijo de la puta, manda dinero, Alan, cerote, dos pesos, no come ni verga, el juguito, el juguito, ni para el parqueo, donde estaba ahí en el tunco, me sirve, dos dólares, 25 dólares, que estos cerotes, piensan que vivimos en un pueblo, no mandan nada, mandan tacanas, pero está bien, la verdad que no lo estamos pasando bien, mira, este, no, pero vos, con que te vean, nada más, te conformas, no, yo con que me vean, soy tranquilo, y vuelo verga en los videos, así de un hijo de puta ahora, ¿quién? de soya, pero, como, es que el soya estaba en la tarde, esperate, te voy a contar el de verga, porque vos sabes que a mí me vale verga, aunque el maje se enoje, ayer el soya estaba comprometido, a ir a un evento de fútbol, ah, que es el que no llegó, que me dijiste, no llegó, le valió verga, porque yo vi la foto, como ya tiene dinero, yo ahí no sé, vale, vale, y dice, el mero frutzi de fresa congelado, dice Alexo, y dice, Chago, ¿dónde puedo comprar un fuco con lente? dice, maje, a mí el soya me hizo mierda con un video, esperate, esperate, te voy a contar, entonces la mara, vino el soya a la misma hora, que estábamos teniendo el partido, hizo un directo, terminando, no, al mismo tiempo, o sea, mientras estábamos en el partido, y la gente le empezó a decir, irresponsable, porque no va a hacer otro, tenías que venir, porque yo vi una publicación, donde salía, salía, y estaba, yo dije, este soya, entonces la comunidad de YouTube, maje, yo no sé ni quién, maje, porque la verdad es que yo no me he mandado a la gente, un tipo de cosas, vos ni siquiera estabas en vivo, yo estaba en el partido, yo me he mandado a la gente, un día yo estaba tomando tranquilamente, y me comenzó a no caer un verga comentario, y yo dije, quien es el lugar a la puta que está haciendo es, y me meto un en vivo, que ahí está haciendo en vivo, no, pero no dije que te pusieran cosas malas, pero que esto se va a la gente, pero la gente es mierda, son mierda, si, la gente es mierda, hay gente que es mierda, si, entonces el soya vino, e hizo el en vivo, y la gente le empezó a decir, irresponsable, dejaste perder a Jake, y el maje dijo, si yo no me junto con un cerote, dijo, y corto de live, no aguanto la presión, pero como tienes, yo no sé más, o sea, yo no sé más, yo no lo vi, la gente me cuenta, ya de ahí, maje volvió a aprender live otra vez, y la gente lo empezó a hablar peor, sedote, y el maje dijo, puta, dijo, yo no voy a esos eventos, mierda, que no sé qué, y terminó live, ya no continuó, pero vaya, espérate, pero él confirmó que iba a ir, es que yo no sé, mi trabajo era compartir el flyer, donde salía él, yo no sé si él lo subió, no, maje, porque yo no, o será que lo pusieron sin el consentimiento, no, claro, en ningún momento, es que él confirmó que iba a ir, porque estaba en el flyer, maje, no, pero, o sea, paypal, uy, puta, no lo vi, espérate, espérate, ahorita veo, de 100 vergas, coma, mierda, cerotes activen, hijos de puta, gente, la gente del chat me tiene decepcionado, puta, yo como le hago eventos con callejitas, con el Nico, con aquí, eh, sorpresa, otro de 100, 100, otro de 100, pero el mismo, Luis, lo estamos quemando, ah, el mismo, Luis volvió a mandar, gente, todos unámonos, gente, va, mire, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, Sandra, gracias por esos 5 pesos, vamos a hacer algo, si usted tiene ahorita un super chat, para decir, maje, me la estoy pasando bien a huevo, y quiero apoyar el canal, mande, si no tiene, no se preocupe, que yo igual, no es que necesitemos, aunque fuera vergón, puta, irnos un poquito de pistillo ahí, cuando terminemos el live, ya mandaron 100 pesos, si, porque hay que recuperar lo que le gastamos de la tarjeta, a ver, van a creer que estos hijos de la gran puta, en la tarde, gente, me estaba dormido yo, y me levanto cerotes, y veo mi cartera abierta, hijo de puta, destrozada, señora, y mi cartera, mi cartera, pasame la cerote, y mi tarjeta, gente doblada, que tipo de bromas cerotas son esas, es que no nos las pasaron en el super, vaya, gente, actívese, pongan que sea 5 dólares, y no es que necesitemos, como dice Jake, a mí me pela la mona, es por cuestión de apoyo, por cuestión de apoyo, apoyar este canal, mandenme ahorita, a ver si entiendan, mira como me dejaron la tarjeta, estos cerotes, y hoy con que voy a pagar, con el culo, y la cartera, y la cartera, mira, me la abrieron toda vez, mami, enseña la tarjeta, quedó igual que Christian, jajajaja, ay, espérate, y se llevaron mi tarjeta, y mis documentos, para pagar la cuenta, logramos comprar, hacer una compra, 30 dólares, ahí lo van a ver, en el blogcito de Calleja, que anda grabando, pero ya en el super, no nos las pasaron, pero lo van a ver, allá por diciembre, por diciembre, acabándolo, jajajaja, hey, maje, va a que, por este hijo, perdi un verbo público, yo, por Calleja, se pelan, si, cuando, maje, que Calleja, le vale verga, gente, no sube los videos, maje, estábamos allá, en República Dominicana, y le digo yo, maje, le digo, fíjate que, Calleja empezó a subir videos, maje, y me dice, maje, yo ya voy adelantado, que no sé qué, yo ya llegué a República Dominicana, yo le dije, maje, esperame, le digo, porque yo estoy subiendo videos, todavía, pero vos si te pelaste, en República, puta día, tras día, tras hora, tras hora, tu madre, está aburrido, pero tenemos que ir, y una semana, por lo menos, y con el Nicoma, ajo, y te bajas a la par mía, para que así vaya más cómodo, yo, yo voy a ocupar, lo que vamos a hacer, dice algo, pero que haga striptease, tapón de Coca-Cola, dice, te echaba una bailada, Coca-Cola, va, mira, espérate, te cuento, entonces, viene este maje, yo estaba subiendo videos, de Colombia, y le digo, maje, esperate, que me hacen falta, yo empecé, me dijo, que no es el que, va, si me vas a alcanzar, maje, vengo yo, y le digo, va, ese, mira, pero, tengo una duda, dale, dale, soltale, ese grupito, de Colombia, donde está, ya no son mis amigos, porque, mira, la verdad, con los que fuiste, con, si, vaya, corte, dice, el dicho, que el muerto, a los tres de ayer, entonces, nosotros, somos amigos, de hace casi cuatro años, maje, con ellos, hacíamos música, más y nos reuníamos, para crear, para hacer live, entonces, como que ellos, ellos ni como iguales, pero, pero, a vos se te pegaron, por interés, yo no lo vi, yo lo que, no querías hacer famoso, yo lo que, dice, Jake, que eres el mejor, aunque les duela, a todos los hijos de fruta, gracias deportado al Canadá, y por esos tres pesos, puti, los demás, este cine, vale verga, puti, y te voy a levantar, cerote, dale, 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 del sobaquito, con cuidado, del sobaquito, y con cuidado, te voy a levantar, dale, cerote, otra vez, eres callado, dale, una vez, una vez, una vez, pero, esa linda puta, bueno, ahí le dicen ustedes, y los levantan ahí, cuando dice, no, ya, cerote, porfa, cerote, son 20 bolas, no tenía que hacer, son 20 pesos, fuerte, no, 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 yo creo que me cagué, no, 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 Cristian, ¿quieres poner a cargar tu celular? Tienes el cargador ahí. En aquel cuarto mira. Vaya, vea, vea, que asco. Que olores, hijo de puta. Mira, vas a ir a ponerlo. Un ratito. Va, Vergon. Vaya, ¿que estábamos hablando? Ah, es de que vos, Cristian. Ajá. Entonces, Vergon, vea, este maje viene y empezó a subir videos. Y en eso vengo yo y le digo, Vaya, ya me toca a mí. No, que ya voy avanzado, que no sé qué. Y yo le dije, va, Vergon, yo voy a subir un video al día, hijo de puta. Y empecé, hijo de puta. Ta, 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 ta. Puta, hijo de puta. Y de lo nada menos pasé llevando este, hijo de puta. Porque iba muy avanzado yo. Y llegamos, espérate, ¿viste, Cristian? Y llegamos a España. ¿No tenemos otra vida? Y yo en España iba como cinco días adelante de este, hijo de puta. Y viene el maje y me dice, Este Jake Cerote dice, Puta, igualita me sale la voz, hijo de puta. Que paloma, como te tengo medido, maje. Este Jake Cerote me quiere ganar el mandado. Si dice, ya la gente se dio cuenta que el hijo de puta se está aprovechando de mí y de mi fama. Claro. Y yo le dije, maje, vos sos culero, te dijo, porque vos allá en Dominicana te adelantaste y no me esperaste. Pues sí, pero ya ahorita tu madre, me dijiste, vos. Va, te voy a esperar, te dije yo. Te voy a esperar. Te fue el cabal cuando llegamos a Francia. No, maje. Vine yo, gente, y lo empecé a esperar una semana sin subir videos yo, maje. Una semana. Mientras Calleja llegaba, hijo de puta, gateaba ahí para alcanzarme donde yo había estado ya, vea. Llegó Cerote, vine yo y cabal cuando él llegó, dije yo, vergón, voy a empezar a subir mis videos. Gente, todos los videos a la mierda. Todos se fueron a la mierda. Nada, maje, ya no me pegó ni uno. Tres mil visitas, cinco mil visitas, mil visitas, ya no funcionó, maje. Como que el algoritmo de YouTube, hijo de puta, dijo, este pendejo no subió una semana, lo botamos, dijo. Ajá. Y me pisó Callejas. Y de ahí el maje, como nosotros, les voy a explicar esa mierda que nos pasó. Cuando nosotros fuimos a España, nosotros esperábamos que fuera la misma o mayor aceptación que nos habían dado en República Dominicana y aquí. Pero a la gente no le gustaron los videos. Y es bien paloma porque nosotros, o sea, seguíamos haciendo el mismo contenido, vea, pero como que no le gustó a la gente el contenido de España. Y nos pisaron, la verdad. A mí me bajó el algoritmo en vergo. Ya cuando regrese, imagínate hubiéramos ido sin el ex sensible. Pues la comemos mierda, no? Y gracias a Dios que teníamos todo pagado, maje. Solo el gasto nos hubiera quedado, maje. Y la conocimos nunca. Conta, dice, lo de los ex amigos en Colombia. Ah, vale, se lo voy a contar. Bueno, yo me fui para... Cristian. Ya vamos a terminar el live, venganse. Nos quedamos platicando un rato. Si aquí estamos para joder, maje. Ya vamos a estar tres días, hijo puto. Si te quieres quedarte, te quedas. Ahí hay un camarote disponible, maje. El de arriba. Te vas a subir, hay una escalerita, maje. Ahí te voy a empujar. Dale, aguarte, hijo puto. Aquí no cabes, maje. Esos pedos alejos, maje. Esos pedos rompen reinos, maje. Bueno, la cosa es que... Eso ya lo vas a dejar. No, ya me la vas a dejar abajo. Te voy a contar, Cristian. Cuando yo fui con mis amigos a Colombia... Uy, perdón. Es como que vos fueras con tus cheros, maje. Ajá. Pero ya estando allá, maje, como que... Pero es que no tenés amigos leales, tú sabes. Huevos, eso sí, maje. No, pero aquello, lo que fui. Yo lo que sentí fue, maje, que hubo alguien que les llenó de mierda la cabeza a ellos y les hizo creer. Capito. No, ya no lo voy a decir porque ya se solucionaron las cosas. Es grotesco, maje. No, ya se solucionaron. Pero es directo grotesco. Decían en su tiempo... Vean, ajá. En su tiempo, maje, Tausen, maje, que era mi productor, el que me hacía las canciones. Y ya me las está haciendo de nuevo para que sepan. Le llenó la cabeza a mis amigos, maje. Y mis cheros dejaron de creer. Entonces, yo no me enojé con Tausen. Yo me enojé con mis cheros, maje. Porque sabes cómo sos. Andes, andes, no andes pensando otras mierdas que no son. Entonces, yo dije, bueno, aquí vengo yo, me lavo las manos y sigo mi vida. Y hasta el día de hoy lo han mantenido. Y con Tausen yo sigo teniendo la relación porque realmente el malo de la historia no es él, maje. Él lo que hizo fue opinar lo que él sentía. O sea, pero él tuvo también... Pues sí, cerote, pero al final... Al final, cerote, puta. Es más culero el que te llena la cabeza... El que te llenes la cabeza de mierda que el que te la llena. Y compartiste mi perfil ahí. Ahorita... Elton, ¿estás ahorita conectado? Estás conectado, maje. Elton. Eh, Nico. Si no, dame otra vez. Anda, deja. Póndeselo cargar. Este es de selfie case. Sí. Yo lo tuve, yo lo tuve. Eh, Walses. Walses. Son la sociedad ahí. Ah, no vamos a dar con aquella. Con aquella. Con el novio, pa. Conseguimos ahí. Walses. Estamos ahí. Uno para mí. No, yo soy muy buena onda. A mí me regalaron un montón de covers, man. A mí no me han dado ni uno. Ya te voy a mandar ahorita. Tengo ese 21 y iPhone... No sé, broma. Ponerme lo que tenés, eh. No, de verdad, no es broma. Vaya, quiero que me haga el paro a la gente ahorita. Le voy a mandar el link al Instagram de Walses. Revisalo, Walses, por favor. Ahí te mandé. No, hombre, esperate. Esperate, esperate. Anda a ponérselo a cargar. Es mismo. Anda a ponérselo a cargar. En mi cuarto. A Walses le mandé... Y te traes los cigarros. Sí, a huevo, Cerote. Walses, te mandé el link del perfil de YouTube de Cristian. Haceme el favor de hacer spam para que la gente se vaya a suscribir al canal de Cristian. Pero voy a subir contenido. Voy a subir contenido. No es necesario ni que grabé la gran mierda. Es que fíjate que tenía una idea de... Porque grabé short. Hey, grabé moción. No, no. Puta, sí. Cristian, grabé moción. Tenía la idea. Ahí está. Vaya, todos los moderadores copien ese link y espameenlo. Y todos mis suscriptores vayan a suscribirse a ese canal que está espameando Walses ahí. Ese es el canal de Cristian Calder. Futuramente, él va a hacer contenido en YouTube. Le vamos a echar la mano porque él nos ha echado la mano a nosotros. Y vamos a ver qué sale. Te traes los cigarros, man. Pero hay que hacer una mierda que no sea tan complicada para vos, ¿me entiendes? No, yo lo... Mierda tranquila, maje. Yo lo quiero hacer como un vlog de mi vida, man. Pues sí, o sea, es un vlog chiquito. A la mala le llega... A la mala le llega como saber qué hago yo. O sea, cómo me despierto, cómo me... Cómo te subís al carro. Cómo me subo al carro. Qué puta... A mí me gustaría más hacer ese primer vlog con vos. Cómo es el carro de Cristian Calder. Y yo lo quiero grabar en mi canal. Y de ahí vos subís como tus mierdas. Para que la mala empiece a seguirte. No, hombre, ahí va a ser lo menos dejado. Máje, pero para... ¿Qué se cayó hoy? Para que salga para el fuego. Ahí se cayó. Por ahí se cayó. Puedes pegar a chavo, hasta eso te cuesta. Ay, yo sé si me pueden amarrar los zapatos. Dice la gente. Está muy sucio. Si haces shorts, va a llegar a ser grande. Sí. Fíjate que con vos podemos hacer eso. Agarras un short vos, un short yo. No, lo que hay que hacer es que... De cosas chiquitas y grandes. Si un día grabamos contenido, se graba un video en cada canal y después te redirigimos el público a vos. Y la Marta va a ir a ver a los pendejos. Así ve, maje. Te me atrevería a decir que va a ser el canal que va a crecer más rápido. El canal vos no veas. Pero el canal va a crecer dos patadas, maje. Te lo juro, maje. Sí, es cierto. No. Un día hable con dos que quería. El cerote. Que es el pendejo, maje. Podemos comprar una queso burguesa y una Big Mac, maje. Doble. Cuando me la dejas a mi, va a ser la queso burguesa. Ella está agarrando puña este. Ella está agarrando puña este. Ella está agarrando puña este. Y cuando se está la de Yomón, va a ser la Big Mac doble. Pero yo lo voy a publicar en marzo y vos... A vos que esta valga verga, cerote. Si se decían poquitos centímetros de diferencia. Me gusta. Jajaja. Son como cuatro cuartetos. Dice, Jake metelo el dedo en el ombligo a Calleja, 100 vergas, maje. 100 vergas y lo hago, más. Es un reto vergogado, maje. Pero si la verdad, si te pelaste con la vez que le echaste coca cola allá en España. No sé dónde puta estar. Y sabes qué es lo peor, que estoy esperando la mitad toda día. Te voy a dar la mitad! Te voy a dar la mitad! Hasta ahorita la mitad me ha llegado. Este tiene paciencia. yo que hubiera sido el, te hubiera pegado el hocico del sol y que mejor, todos mis subscribers le donan ya, dame fuego o sea que vos vivís de youtube no, 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 no son y no mandan nada, ojo los comentarios Dice, el niño dice, no te alcanzas a leer vos, es muy largo el comentario Dice, no lo dudo, dice, Cristian ya me suscribí pero en tu canal, dice ya me fue a suscribir, va a revisar cuantos tenes, ah, lo tenés cargando gracias, gracias, ahí no tenías ni uno, 200 suscriptores están allá ah, ya te dije, cerota, si es que tu canal va a crecer a los pendejos gracias, ah, ya, ya mandaron un clip ahí 100 al paypal, dice, y cuando la mojo en Francia, dice no, no, no pisamos en Francia, ni Callaja, ni yo, no, que puta ni en Francia, ni en República Dominicana, ha sido loco hace un puta estoy salado porque se murió la cerota que grabaron ah, señor que la cagaron, este maje porque se murió, porque la grabaron no, ese pendejo ya, no estuviéramos con nosotros así jajaja Dice jajaja en españa en españa medio gente pero no no huevos en españa la mentira es más y yo me acuerdo yo estaba en las parmas aquella morenita fue la gran puta noche grotesca te acaba de cagar todo así ve si la morenita no te acordas si son mierda y fue la gran puta no es noche grotesca sacale una verdad oye aquí lo siento el hijo puta en el hombro sentado sacale una verdad no, fíjate que callajas es fiel maje se le salen las pendejadas se le salen fue sin querer fue sin querer no, a ver si esto es callajas no la moja desde que nació hijo puta ya lo he dicho yo este más es pisa mente ya sabe como es pisa este más conoce una dicha que rico me excita eso maje que rico me excita eso maje paula que rico paula como le quisiera mamar el culo a usted más de menos de 100 paula ya hace rato que no la mando mira maje eso que no me ha visto la paula maje como? yo soy igual es que jeng es así mira maje jeng es así ve de esa horma tiene la mona hacia la mona es que es que va bien levanta la pata levanta la pata maje así tiene la mona Cristian jeng es así ve jeng es broma y no es broma le pueden preguntar a varias gente vaya va lo que te falta estas todas lo compensas en uno gracias a dios este señor cuando esta cansado con la verga se apoya en el mundo jeng es jeng es jeng es jeng es jeng es jeng yendo bien entendido ooooh uno de 100 baile sexy ya dice ahorita vale Cristian 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 para te aquí ve para agarrarle un cervecito y encontró el que putas hizo man de la tele no pero apagó vas a bailar no 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 ese también saludame la hormiga atómica dice jajajaj que esto se lo tengo y vos de la gran puta maje se me apagó el que man se me apagó va para todos nomas van a echar a malecitos ahí y todos porque tampoco van a grabar un clip solo a mi ma maje yo no ah putas nicosiana culero maje ando el alma en el suelo maje maje pero yo estoy en verdad a la tarde maje ah ya se que es ah no maje te tome mucho sed maje por el copyright maje pero viste como mi arte a la botella y ayer de rápido no maje y ahorita ya me está calentando la sangre con esta botella y jejeje ya la llevo casi a la mitad puro asustaje no se decir para que crees que se criste no hay más asustaje doble anuncio me metieron voy a poner así en el primer segundo y en el segundo segundo vamos a ver si es cierto un baile sexy pero paralo aquí aquí arriba y será que funciona esa música dale Nico eso Cristian Cristian dale dale Cristian dale ese es no vale verga hijo puta no vale verga hijo puta pero vas a bajar el teléfono pero te vas al teléfono dale Cristian se verga hijo puta la nalga 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 no soy pero espera que se active la mara mil bits más así que date y va un ratito rápido se activa este maja me llega media cheva y ya esta verga no te vayas a ir para adelante pasar el traguito el traguito gracias a Paula por el apoyo al canal se le agradece espera te voy a poner pues si en que estábamos maja bueno ya vieron una lata pachada ahí quitándose la camisa como te dice maja lata pachada te dice maja lata pachada jajajajaja 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 no tengas penas no tengas penas yo te voy a decir una mierda y yo te lo dije desde el principio si vos activas tu canal de youtube hijo puta vos así mira de maja vas a ser pistos vas a ser fanaticos y vas a ser de tu vida hasta vas a dejar de traer carros vas a dejar de trabajar vas a dejar de trabajarselo puta que están diciendo te lo digo en serio pendejo vos lo sabes mas en tiktok como se te va la vez yo tambien para dejar de trabajar pendejo no pero siempre mantendés allá la empresa mira yo tengo un chero que tiene una compañía con lo que voy a hacer ah no jodas ajá ahi te voy a decir de atlanta cual fue el que dijo el de 20 gente no me alcance a leer lees los 20 dice tocarlo ahí ve ya no llego mas ya hay muchos comentarios mas que dijo el de 20 aquí te voy a ver un paypal dice cien vergas a mi nadie me agueva a mandar cien dice baile rico de calleja vaya hijo de puta vaya hijo de la gran puta tu madre hijo de puta pero antes te voy a levantar hijo de puta una vez madre me gusta cuando le haces como silbador madre verdad que te quisieras levantar hijo de puta una vez cerote una vez cerote por favor no va a grabar madre puta este cerote como quisiera levantar solo queremos leer el de 20 para que no se vaya a perder que dijo el de 20 pues eso quiero verlo madre te quisiera levantar ya no me sale pero no es este no hoy salvo 10 membresías de jay puta gracias ahí el tonto ese fue el que te dije madre que estaba full activo con la membresía por eso es que yo no tenía ninguna membresía si vaya 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 a callar cuidado creo que a montón de cosas duro dale calleja dale 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 grande grande gente no esperate dale ee 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 dale calleja que rico si si no te lo baila bien piensa donde se a Cristian no se fue se me fue se me fue no lo oyen no se me fue dale dale a esta hora se pone misterioso youtube ahí está es que está bien incómodo porque estamos cargando el fondo ya no ya lo puedo quitar si querés lo quito estoy quieto escuchen esto quieres volverlo a hacer? no 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 si 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 no hay problema dale ma dale calleja dale abajo 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 que grotesco hijo de puta eso es la patita la patita dale cristian ayúdale dale cristian ahí esta el baile de calleja puta hijo de puta tenes tu pegue cerote tenes tu pegue espérate por aqui esta dice edwin caballo reto a cristian que se ponga una camisa de calleja dice por ahi tambien si si aparte aparte de que jade hijo de puta te va a comer vivo esa mierda no hombre con la de jade que se ponga ahi esta la tuya vaya la de jade que apesta mas esa verde yo no apesto veniste cristian veniste cristian maje y si me pongo yo la de cristian que te pasa pero de ahi te falta el color si si me falta el color vos no te vas a tatuar que talla son cristian que me mande ropa Steve prestian 史ian y que talla son vas a comprar ropa o que hacer H que talla son hijo de puta doce de niño doce de niño 10 12 vejate que la gente te quede un vergo vejate que la gente te quiere un vergo pero ahí esta si me quieren mandar Tasker con gusto polo le gustan, solo me pongo polo, náutica y bueno lo que sea lo que sea además, va a ser 50 bolas la camisa, no tampoco, no soy tan orgulloso cuánto cuestan estas? que sea bonita la verdad cuánto cuestan estas normalmente? como 20 pesos? como que el shopping hay 206 no pues por ser de niño yo pensaría que no son, que son más baratas lo mismo cuesta bueno vos no tenis niño todavía? si, 12 cuesta como, cuánto cuestan? pero esos dos destructores no hermano pero cuánto cuestan? vos piensas eso? no, ese man a esos usan como 50 dólares cuesta? si, 90, 80 dólares dice la gente, es recomendable ir con un amigo de república dominicana mira, el mejor consejo que yo te puedo dar, es que conozcas a alguien de allá porque al turista de los dominicanos le ven la cara maje no, y a mi primo lo quieren acertar allá mira, no es tan peligroso realmente maje, pero pero lo recomendable es y esta que talla es? ah esta talla única me diste la voz a ver que te cae eso por cuánto te ponen una camisa? es guansai, guansai, si es talla única no, 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 ni a mierda ni a mierda el mejor te vas a quedar con uno que no me vas a esperar un cazuncillo de calleja maje así en bola es que a huevo a huevo a la cara vamos a ver si este tipo de puta es cabezún así tengo las mona también y me queda mira Tampoco te la acostumbré. No, no es paja. Es que si tu ropa llere, Calleja. Es que huele como a zapatos. ¿Cómo que si dentro de tus zapatos metiste la camisa y la sacaste de ahí, te la pusiste? A huevos, ma. Vale, verga, cerote. Mira, me queda la gorrita de Cristian. Por cien, vaya, por cien te pones la camisa Calleja. Cien pesos. No. Vas a apoyar el directo, la puta. No, ma. No te atreves. Vaya, me lo imagino con esa camisa, ma. No, ma. Tengo una manga, va a caber. Cero. Lo peor es que veo el vergo de clips que estos cinco de puta la van a sacar sin camisa misma. Maj. A ver. ¿Qué dice el público? Dice, como me alegra que hayan stream para apoyar a Teletón. Dice. Esto a cero. Es que Borja, no tienes ninguna discapacidad. No. Más que ser chiquito. Turbochela, dice Sebas. Eh. Pedofilia. Ah. Pásame el paso. Si, hombre. Puta cerote, ya nada quieres hacer. Jajaja. 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 Pero es que hay una gran diferencia por tener los brazos más grandes que los míos. Jajaja. Jajaja. Se parece al Max. Jajaja. 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 Se está palmado a la merga. Jajaja. 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 Tocero. Están llorando. Jajaja. vernos tirar la piscina por cuánto nos tiramos a la piscina vos no te metes bien yo me meto más de por dinero sí ya ves que así pueden ver que no puedo pero por lo menos un ratito me pagaron porque me quedaron pero como era mi directo me pagaron no lo que pasa es que era mi directo creo que ya nos pasamos lo de aquí dice más de silencio sólo van ya cuatro de cien sólo ya van casi cuatro es que yo tengo para el maje ya paypal más eliminado sin el descuento la madre de mi familia dice que no me han visto nadar a mí sí más de nada este hijo de puta como abajo en el agua más así que nada pero te desamparas ahorita pero cuando la ballena es que más a vos te enseñaron a nadar bien y andes calzón el tercero te puede meterme vaya por cuánto te metes al agua no te lo vas a dar pues sí trata de tránsito porque voy a mojar mi culo porque lo voy a mojar si cada paypal sí si es por super chat te pegas una gran pisada porque es en centavola paypal paypal vaya uno de cien y metemos a cristian al agua y vemos ese show tipo la sirenita en disney hijo de puta nada más tipo el cangrejo no vaya no vaya nada más nada más por cien nos vamos todos al agua todos todos para que no sientan pero por paypal pero entonces da tu paypal hijo de puta no porque me lo daré ay efectivo no retiro con tarjeta la gente que está viendo ésta mierda y si alguien lo quiere mandarloselectivos de verdad o sea así como mandarlos todos en solo ahorita vamos a hacer la cuenta regresivo u que era puede ser acumulado acumulado esperen enferme vaya vamos a hacer la mierda acumulable los que puedan que vayan mandando de 10 en 10 yo quiero ver ahí de verdad la comunidad ponen mood no se rompa el pecho solo uno sino que se puede hacer la cabuda la cabuda la cabuda la cabuda la cabuda estén ahí pendientes mientras pongo la música yo oye un grillito no salió puta que youtube más mierda cuánto para pisar a mi prima christian dice y mandar uno de dos dólares al parqueo nos alcanza sin el topo cinco dólares cobran ya la inflación está paloma aquí dos dólares va y van veinticuatro 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 activense la gente pues vamos vamos rápido 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 por paypal por paypal por paypal por paypal va apúrense 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 es el paro puta va empalado a la piscina de las dos de las dos chico eh no la vida está en nada no lo está en nada estamos en la libertad ah huevo es Nico el tesla humano dicen toma mierda hijo de puta ya la vemos que viene tesla va sin embargo como el que choco cabolas dormido jaja mani mani vete veintisiete, veintisiete qué comunidad más nos vamos a morir de hambre aquí me va esperando que esto suceda bueno quedémonos quietos un rato tal vez asi bueno toma una posición de discrete solo quédense aburridos hay una de Paypal, la viven? un dólar mas 26 y mas 28 mas eso 5 esta bueno, un dólar es un dólar 33, llevamos 33 pero de ahí usted le pega descuentón si que nos meten publicidad llevamos 33 33 para que nos metamos todos vas a crecer hijo y por la teletonga esta mierda 33, 33 llevamos que pobreza ay dios se mierda hijo de puta 33 mas 20 20 es verdad? ya llevamos 33 43, 45 50 llevamos ya la mitad ay cerotes disparen si uno de cien de una hijo de puta, que codesa dios mio ya solo quedan 50 me siento aqui tipo cuando pedian a la teletonga que nadie les donaba ni mierda y entre ellos mismos se inventaban las donaciones para llegar a la meta cerotes 20 0 1 un cerote 1 un cerote va llevamos 50 gente pero a ese te le vamos a picar el treinitón si pero que no te va a caer el todo de un solo no creas espérate espérate ya te gustó la gorra ay dios paypal paypal 2 de 10 cayeron ahorita. Seguro que fueron 2 de 10. Te lo reviso. Espere gente, voy a revisar paypal. Puta madre. Otro de paypal. Va, ya llegamos. Ya casi llegamos. Espérate. No, 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 revisa bien. Puta, pero es que no puedo ver. No me cargas aquí. Ya, de cien era madre. De cien era. Aquí yo me loco. Vaya, 2 de 10 y 1 de 20. 2 de 10 y 1 de 20 ha caído. 10 más faltan, 10 más y llegamos. 10 más de 3. Puta madre. 10 más, 10 más. No se vayan a descoordinar y manden 3, 5, 3. Solo uno, solo uno. Vamos a poner la rueda entera de Bad Bunny para que ya no valga verga. Puta. Va, faltan 8 dólares, cerote. 8 dólares. Va, empecemos esta mierda, pues ya. Ahí está. 10, 10, 10. Ya, sube, sube, va. Vamos, vamos, vamos. Vamos a para la piscina, para la piscina. Para la piscina. Va, dale, dale, Cristian. Dale, Cristian. Si yo no te escribo, tú no me escribes. Si tú quieres, te busco. Yo sé dónde tú vives. Quizás hoy estaba recién. Vamos, cerotes, actívense, que esta mierda es una vez en un millón. Gracias, Loroco. Si quieres, te la saco. Dos trago y sabes que me pongo bellaco. No somos nada. Esa es verga, Cristian. Que se active esta mierda, hijos de puta. Guasaxi. Pero nada, maje. Nada, nada, espérate. Vos tenés que tirar, callejas. Va, nada, cerote. Nada, maje. No hay cloro, maje. No hay leche, no hay leche. No hay leche. No hay leche. No hay leche. ¡Gluck! Era como nada. El cerdo como que es ranita, el hijo de puta. No está gracioso. No está gracioso. Es rico. Vaya. ¿Cuándo vos, hijo de puta? No, hombre. No, hombre. Puro pingüino. ¡Ey, ey! ¡Se está ahogando, se está ahogando! Agárralo, agárralo. Vaya, callejas. Tirate de llave, maje. Vos, maje. Vos, maje. Yo soy el último. Toma mierda. Es que este cerote. Si me salgo corriendo, me caigo. Bueno, si van a ir que hubieran donado un vergo. Puta. Es poquito, para vos cien cerote. Para mí es un vergo. Yo con cien dólares. ¿Qué haces con cien pesos? Nada. ¿Qué? En una noche me lo acabo, eh. Bueno, todavía hay falta. Los zapatitos. Los zapatitos. Esperate, te voy a traer la cerveza. Esperate, esperate, esperate. Si te vas a tirar, te voy a enfocar. Esperate. Esperate. Es que se va a tirar aquel. Esperate, esperate. Va a doler, ma. ¿Por qué? Hay que no lo agarres porque está algo culero de aquí arriba y se puede caer. Vale, Nico. Ya. Ya. Puta, hijo de puta. Come mierda. Tsunami para pitufo. Va, busca en posición ahí, ma. Es que hacelo más abajo. Qué helada está. Mierda, que me dolió el pate. Esperate. Un poquito más acá para que cricien en los abarques en los pachitos. En los de niños. En la cocina de niños. No. Que me dolió los de panza, coño. Ah. La cagarte. Los riñones te pegaron ahí. No, no. Vamos a ir por acá entonces. No, hombre. Aquí, en mitad y en mitad. No, no lo hubiera donado yo, hijo de puta. Los zapatitos. Hey, dice. Hey, Paypal, Paypal. ¿Cuánto? Pero es que no me sale cuánto, mira. Yo creo que ya llegó al límite. Pero gracias ahí, mi viejo. ¿Cómo que ya llegó al límite? No me sale la notificación. Revisa, ma. No puedo. Imagínate, son 100. Se va a sentir ofendido que no lo... No me sale. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, sí. Ah, es muy alto, está bueno. Va, va, la va a quitar. ¿El qué? Muy alto. Muy alto, ¿qué? El conido. Sí, claro. Bajarle, Jay. Digo los añoros. Sí, sí, sí. Está cerca de la pluma en la cagada. Sí, sí. Ahí está, gente. Ok. Otra madre, me mojes. Ahora tenemos que ir a mojar. Tirarte un pedo aquí, madre. Quiero ver cómo le haces. Vamos a comer. Uff. Puta, pero no alcanzo a leer ni verga, Ivo. Ay, hueputa. Espera, te voy a acercar un poquito esta mierda. Ay, puta. Qué lista está la paciencia. Qué es esta mierda, ma. Cuántos miedos de calleja, ma. Ya, los nefotitos, ya. Quítale, acertada. Puta, yo desvelando, mi hueputillo. El lunes. El lunes tengo que salir. A dónde, ma. Ah, no. Tengo que ir aquí nomás. Pero me van a pasar sacando. Oye, no. Aquí está. Déjenme las chichitas en paz, gente. Es tan tacaño que en gasolina gasta este. Es que se hace. Solo a envasarse me a traer. Qué no harían por dinero, dice la gente. Buena pregunta, Fernanda. Mira, primero dejarme pisar. Creo que yo no podría. ¿Pero si fuera una mujer? De gracia. Por una mujer, sí, me vale. Pero por un hombre, no, ma. Ni por dinero, ma. No, ma. No, no, no me dejo. Por un millón. No, vos te dejarías pisar por un millón. Por un millón. ¿Vos? Tendrías la vida resuelta y el ano solo te lastimaría. Yo he conocido a gente que se ha mamado. Tres millones. Y valió verga. Pero en vicios, pendejo. Y vos que sos pendejo. De no multiplicar ese millón. Oye, oye a este, ma. Ajá. Mira esto. ¿Sí o no? Oírlo al otro. Al el correcto. En la economía, vea. Jake, por pisto, dice que hasta Don Chiri vende. Dice, no, hombre, cerotes. Sí, cerotes. A vos sí, ma. Eso lo consto yo que sí. A mí, eh. Vensa la verga estos cerotes, ma. El mico muy callado, dice. Me lo quería poner a que lo matara verga. Jake. A huevo. Contale que te publicaron en Xvideos. El qué? La entrevista con la gatita de Cerpa. Simón, ahí está. Ah, es que. No, yo no aceptaría, ma, de dinero por sexo, la verdad, ma. Por ningún tipo, ni mujer, ni hombre. No, ni yo tampoco. A menos que me guste la persona. Sí, ahí sí, ma. ¿Cuánto estamos conectados? 1,350. Puta, y todos esos tan de pobres, ma. Yo pensé que otra mierda iba una vez. Yo pensé que era mirarlo, iba. Pero todos esos erotos tan de pobres, ma. No mandan nada, ma, ma. Sí le vale verga, ma. No vayan a hacer otros canales porque ahí están mamando huevos. No vamos a omitir comentarios de canales también. Puta. Qué ver con este cerote, ma. Sí, sí, ma. Tirando a los pendejos, ma. Es que es una noche grotesca. Están mamando huevos. Desde que he ido. Yo los he visto, yo los he visto. Ah, ¿los has visto vos? Sí. ¿A dónde mandan, ma? En qué canal mandan? Para mandar un saludo, cerote. Ah, que no sé qué. Ma. ¿A qué canal le mandan, cerote? No, no voy a decir nombre. Que te valga verga, cerote. No, ma. Esteladito. Yo hasta calientito, ma. Ay, coma mierda. Me acabo de mierda aquí. Si sentís algo ahí duro, ma. No te mueves, que es la rodilla. Renacuado. Ey, aunque sea un dólar más de ahí, hombre. Coma mierda. Puta. Solo viendo comentarios. Hola. Ja, 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 ja. De cagar me dieron, hijo de puta. De verga. Ey, este, ma. Me llego. A mi prima, que me escriban los comentarios. Ja, 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 ja. Come mierda. Gente, si se la están pasando bien, súbase ahí. Están venenosos, hijo de puta. Me llego. Súbase ahí, este, una, una historia de Instagram culeros. Sí, más que mandarlos a la mierda. Pues sí. No es paja, mamá. Y no se vaya a confundir que comemos de eso. Bueno, Jaycee come de eso. Ey. Yo no como de eso. Yo no como mierda, Cerote. Pero, este, manden algo ahí, hombre. Que sea para el desayuno, mañana, Cerote. Vaya, Maje, para el desayuno, Maje. Ni les creo. Y ustedes piensan que el entretenimiento es gratis, Cerote. No, no. No, no. Vaya, esa la mona. Vaya, esa la mona, Maje. Sí, Maje. En el cuarto con donde está ahí hay un camarote. Arriba está disponible. Ahí está. Por muñequito. Maje. Pónganse serio, hombre. La gente sabe si puedo meter el brazo a la piscina que me lo acabo de tatuar. No, Maje. Te va a oxidar. Maje, ya tienes más de una semana, Maje. Te va a oxidar, Maje. ¿Alguien sabe si puedo, gente? No, Maje, hijo de la gran puta. Ya la cargada. Maje, vos dijiste que te ibas a meter, pero te pusiste. Y le va a salir un gran rochero, Maje. No dicen bella vez, pendejo. Pónganse. Le va a salir un gran rochero. Ya se salió y no se había bañado el hijo de puta en dos semanas. No se había bañado. Eh, gente, manden ahí, pues, chat, pues. Yo no los veo. Mil, 151. Maje, no se había bañado en dos semanas. Ey. Ni aunque sea dos dólares, mandan ni por pena, oh. Ni por pena. Ah, pero no vaya a ser por la cuota del pick-up que allí le mandan. ¡Aaah! Le mandan los tigres, le mandan toda mierda. Los tigres. Ah, pero ese es TikTok cerote. Pero igual cerote. A mí me da pena. Eso, Maje. Ajá. Que te paguen el pick-up. Ajá, que estén batallando, que le paguen el pick-up a la cuota de la casa. Juega. Juega, gran puesta. Pero no es mucho siquiera lo que paga por la cuota de la casa. 200 pesitos. No hombre, hoy se creen vergones, Maje, lo más top. Es que eso me dos Tistoker. Cuégane el huevo. Jajajajaja. Lo pagaban, Maje. Maje, es un dólar. Es un dólar, Maje. Un dólar, eh. ¿Qué hacemos con ese dólar? ¿Qué compramos con un dólar? Una cajita de fósforo, Maje. para qué durmán te toca y tráete los cigarros y le echas agua mira mira le echamos a una corona más pero no para la cuota del picas no tenemos pero lo vamos a sacar y ahí vamos a pagar la primera un pica familiar hay cuatro por dos para que no se nos salga el presupuesto pero 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 mande mande porque porque se lo se lo quitan a la gente si ustedes nos mandan para macho para macho el que ya viste que lo quitaron el que más el pica dale dale el pica veloque ahí a quien y ahora echame la agüita no agua normal quiero ver al vigilante al vigilante al vigilante le damos buena onda para el cafecito el desayuno el agua te estás mirando no 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 está tibia aparte que pegue con los riñones este tema demanda y pues como que pegue en concreto más así más de los cigarros tenga cuidado cuando esté amor el niño que te trajo importado este trago culo leonardo de 4k el vivo guaro me trajiste está bueno en sanamento más de vos tenés caliente aquí es 0 a la gran puta me desaparezco de aquí más de tener mil trescientas y todos pobres medio metro a eso con esos 20 pesos de ella sale para tu desayuno mañana no si te quedas aquí te vas a quedar o te vas a ir aquí hay para que durmas que vamos a estar hasta el miércoles incluso cuando cortemos seguimos el vacil cerro de cero ya más estará hasta el miércoles cerro te pues si así no hay wazowski y dice una cosa no has tomado mucho pero así como está ahorita la la situación más que no vaya a ser te metan a bartolino pobre cerro te es más probable que te metan a zoológico a vos que ese huevuta a bartolch así huevuta más esperas que lo pueden meter por hamster no ya va por elefante que vergonza tiran por una suricata es tiempo de extinción que este malo que tú no me quieres no huevos no si te quieres un vergo sabes más que yo creo que no hay persona en el canal que me pidan más que a vos yo creo que te he escrito unas dos veces te he dicho que pedo cuando vas a venir pero mejor mantener el perfil bajo la verdad porque es que mi papá yo te expliqué pero está bien te tienes que respetar eso dice hasta el día que te mantengas sol si vos me vas con tus tatas a hacerle caso oye a los trocerotes que tuve como 40 años viviendo con los papás vaya en qué momento crees vos en qué momento crees vos que te vas a ir de la casa cuando me manden a la mierda esa casa le va a quedar a él todos los hermanos se van a morir se van a morir se van a morir y él va a quedar allí y le va a decir vieja ya tengo la casa revés vieja ya tengo la casa vengase vieja a vivir conmigo no me ya le dieron yo creo que ya te dieron ya tus hectáreas mamá no todavía no cuántas y yo cuántas voy a obtener ahí te gusta mi hermano no pero tu hermana mira tu casa tu casa es grande y la tuya no se nota también si pues vivimos en la misma zona pero y pues y pues más ando helado vos estás cagando no, no, no que puta pero es mandado 99 puta 20 este cerote en la mano no, Cristian, no es que cerote una mona te dibujaste no, un verbo de personaje no, madre mía madre ya sabemos en la Monserrat en la Monserrat en la Monserrat no, en frente en frente en la hey, el dover se peló ese día mamá se peló ese día el dover no, no no, no soy a mi zapatito vaya ah, por el venado dice Roberto puta puta no, nosotros no tomamos esa mierda está cerca de la Monserrat del venado en la vista en la vista hermosa pensé que Cristian era era la este es viejísimo es como el basurero a donde ha sido lo más underground que te ha ido a meter que cuente una historia yo, yo, yo yo la voz el chupadero más pero así basura que te hayas ido a meter hijo de puta el desierto en Apopa no, pero ese está en la carretera hijo de puta hasta yo he ido cerote vas a matar ahí también es que a vos en todos lados te quieren romper el culo igual que a mí pero somos cheros no, pero va ese es lo más underground no, una vez fíjate que pandemia me fui a meter un chupadero en Apopa porque yo te dije que yo vendo repuesto en Apopa pero era un underground más es que la mierda yo vi que se levantó una cortina cuando estés en la puerta y yo tu madre va a ir a un patio una casa y la cerveza baratísima 12 centavos más la cerveza a saber yo ni me acuerdo la onda es que estaba en las mesas en el patio y de ahí venía a entrar gente rara y yo con el culo en las manos y yo le decía a mi chero puta y a que fuiste a vender no, no a beber después de trabajar come mierda si más cuando uno anda 10 pesitos y quiere beber no, yo lo más under que me fui a meter 10 pesitos a lo mejor me salen 10 birrias 10 pesitos mis huevos si yo andaba con el dueño de la empresa pero que a él le guste eso no es mi pedo pero ahí podemos pagar lo que sea yo me fui a meter a la zona real hijo de puta pero cuando era la zona real yo he ido también ahí vaya que todo es luces vea en las paredes así es por metro todo es luces ah pues yo llegué cerote y vergón yo no te voy a decir por qué llegué yo pero sí ah yo me imagino por qué ah pues llegué y el dueño me dice Jake me dice usted Jake sí le dijo a usted me dice lo voy a tratar como a Dary Yankee me dice porque él empezó desde abajo igual que usted y un día va a ser exitoso como él vergón le dijo gracias le dijo en ese hijo de puta me llevan un balde de coronas hijo de puta tres baldes de corona pagados y seis bolsitas hijo de puta de coca yo no consumo ya lo he dicho yo ya le he contado esa historia yo no consumo y yo me quedé puti que hago con esta mierda cerote yo te voy a decir pero ah te vengo yo y cuando el hijo de puta se daba vuelta agarraba la corona yo le echaba boca abajo en el balde hijo de puta yo no me la iba a tomar cerote la zona real en el 2015 en el 2017 cabal por ahí fui yo sebas y el dueño me regaló seis bolsitas y yo me acuerdo que me las llevé y las regalé a mi chero porque ellos si le dan pero no con otros pero muy under cerote que te regalen droga en un bar hijo de puta dejó tropedos yo si me bajé ahí en la zona real y me dijo me dijo en solo mira a vos tu papá me ha atendido me dijo ya le habías comprado respuesta no es que mi papá es médico entonces me dijo y él trabaja en los hospitales nacionales del país y por eso me ha punteado por el tercero porque mucha gente no conoce entonces me dijo como mira vos trabajas ahí que no sé qué mi vergonba mi hermano lo reviviste y en las malas en las malas en las malas como come mierda a mi hermano lo reviviste come mierda en las malas vidas o sea malas vibras al máximo y a mi me sirvieron como nueve baldes la casa era mía y yo ni entendía y yo llegué a contarle a mi hijo mira esto de tu sol así con que sabes a quien lleve a la zona real una vez a la odalis no te contó no andábamos con mi hango y mi hango andaba buscando un marido de él y decía es que aquí se viene a meter como hay unos bares gays vamos que no sé qué yo le decía pero mi hango que pedo cada vez me doy cuenta que sos puto esperate yo andaba con una amiga de estas pero a vos te gustaba mi hango no cerote ya lo he dicho pero yo veía bien raro era mi chero nada más la cosa es que ¿te gustaba tu chero? no maje no maje vos sabes como soy yo como soy yo de liberal maje si a mi me gustara un hombre lo dijera palabra de uno pero te veía por juntos era mi amigo cerote en el apartamento todo lo pasaban era mi chero y que creías que hiciera no iba a llegar a mi casa cerote que vivo ahí por donde matan a las iguanadas ¿me entiendes? maje yo les quiero contar la historia gente de verdad en serio yo no sabía donde vivía el Jake yo no discrimino nada que ver ah cuando llegaste pero les voy a contar que yo estaba en una finca de Apopa tengo una finca ahí este la cosa es que tengo una finca por Popotlán para que lo sepan ahí solo entra el que es dueño de la zona el que es dueño de la finca ahí no va a llegar ni a venderle el agua eh agua crita lo hubieran matado como cuatro veces cerote no y de la nada veo el en vivo de este cerote y yo ya me lo podía y le digo yo le escribí baje que onda le digo te caigo el en vivo si me puso tráete una cerveza y yo estaba bebiendo allá en la red y le digo al que cuida la finca mire métame esa mierda le digo ya me voy métame la y me manda la ubicación este va y yo de verdad yo no conocía y me subía y me subía y me subía y de la nada vaya llegué y ya después recontrando cuentas me dijeron puta te puesta mette la y yo chismas puta y el loco salió bueno me quedé a dormir porque te dije ni dormiste hijo de puta ahí bailando como lanita que más hiciste es que vos me diste espacio vos te querías activar por mil beats me putearon a mi en mi casa no vos te activaste por mil beats por apoyar gente dile like en vivo por gente vemos más de mil personas y solo 400 likes como que es escuela pública esta mierda ya se suscribieron a mi canal ya cuántos suscriptores tiene ya Christian los moderadores comparte el link porfa el canal de Christian aquí Calderón que va a empezar a subir contenido haciendo el tatuaje no que puta para no mojármelo más por eso lo tengo así y aquí puedo hablar liberal dale más aquí puedes decir lo que querrás en noche grotesca solo que después no me vas a decir borrarle en vivo por lo que dije no 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 hoy si porque ya que no está vivo para que me va a putear porque estamos haciendo las cosas leales no estamos haciendo las cosas bien tranquilo este yo te creé así quería hablar de un youtuber dale dale aquí en el momento del pato hola mierda uy fue la gran puta dale más no la verdad que yo lo admiro y no y yo me escribo con él a veces se gustan o que no no esperate que tienen algo en común pero él me dijo no él me dijo una vez que grabara un contenido vos sos más monudo que el pato ah sos más monudo que el pato pregunto fíjate que no tenemos una amiga común que haya conjugado con él pero creo que sí eso sí es la verdad hay un hay un chascarrillo del pato que tiene buena verga yo también va contás que te dijo el pato ah me dijo que grabara un video con él en el centro que hacen una broma que no sé qué y la verdad que vos que sabes que yo no me presto a esos juegos o sea me vale verga que me ofrezcan dinero porque yo o sea no es mi interés vea yo sí le he cagado pero yo le he cagado pero no voy a prestarme a que te hagan cagar a hacer la caga y ya vos te escribís bien serio borra esa mierda borrala no de verdad porque mi papá o sea mi papá me dijo y vos piensas como que bueno qué más decirle un ejemplo acá borra esa mierda porque sabe que se va a quedar sin comer el hijo de puta pero fue paloma fíjate pero bueno dale pero yo lo admiro al maje de cómo obtuvo el progreso de grabar de youtube y yo lo voy a decir bien claro yo no sé por qué se ha enojado con vos yo sé que creo que ha habido una riña que no te habla que lástima la verdad porque tiene que ser una persona madura y si hay un error se habla y aquí todos son creadores de contenido y está bien él se ve una persona que es madura y transparente pero enojarse contigo creo yo que lo veo bien ridículo la verdad o sea yo no estoy tomado tampoco y se lo digo de verdad en la cara y yo lo admiro yo le escribo maje qué onda es que es que y sabes quién ha sido maduro con vos el soya porque vos has sido pendejo también que le has tirado mierda cuando estás a verga pero el maje es bien maduro y el jake se puso una mierda y te perdona cerote así debería ser tu amigo el pato para mi parecer yo quería decirlo esto lo que pasa más es que a veces mira no te lo voy a negar yo ya lo he dicho muchas veces yo le tiro a mis amigos nada más o sea a quien yo considero amigo la vez pasada que yo te mandé al público a escribirte a tu post de instagram yo lo hice porque yo dije este maje no se va a enojar y lo hice con ánimo de que la mara te viera y estaba probando yo el público que yo tengo entonces yo lo hago más que cuando son amigos ahora cuando yo antes que no estaba en youtube el pato me pasaba tirando mierda porque yo no tenía como contestarle y yo nunca me molesté va es como que yo ahorita te tire mierda y vos no tenés como contestar porque no tenés youtube y de pronto empezás tu canal de youtube y vos empezás tirándome mierda por vacil porque yo lo hacía también no porque a la gente le encanta tirarte mierda a vos vaya pero es un ejemplo ahora cuando yo lo empecé a hacer él se molestó porque dijo que eso no se hacía que no sé qué yo le dije pero y cuando vos me tirabas mierda porque yo nunca me enojé con vos esa fue la pelea pero realmente no lo hago con ánimo de ofenderme posiblemente la gente y el público pueda decir puta es que este jake se pasa que no sé qué si sos chambroso y porque no mandan algo ahí porque es un dólar cerote sometido entonces eso fue pero yo realmente problemas con él no tengo yo no tengo ningún tipo de que algo me moleste de él o eso de hecho él ahora hizo un en vivo y estaba hablando de nosotros y yo normal yo no me molesto pero yo porque yo ya entiendo cómo funciona esta mierda y sabes que yo no soy ningún pendejo también yo les voy a decir bien claro yo soy una mierda chiquitillo y vos me buscas porque sabes que yo le caigo bien al público mira realmente cuando vos llegaste a mi directo yo no esperaba la respuesta que tuvo por eso ahorita te cayó otra vez de sorpresa cuánto me has pasado diciendo que caiga tú en vivo porque la gente me dice hey y cristian y cristian yo les digo va dice pero a mi me llega a caer así mira 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 entonces yo te digo la verdad yo no te busco a vos porque yo diga dos pesos dice saludos a nico que parece ñejo entonces yo digo yo te escribí a vos porque a mi me gustó esa sección que la mara ve otra cara en vos o sea no lo que la gente dice en redes sociales porque a vos te tienen de otro tipo de gente exacto entonces yo dije ver como este cerote se desenvuelve con nosotros y ver que no es lo que la gente dice entonces eso me gusta a mi y la gente puede malinterpretarlo porque decir ay que este jake lo lleva porque le da visitas que no se que aquí hemos estado bien tranquilos maje éramos que cuantos mil cuatrocientos desde hace rato ahorita somos mil doscientos estamos bien y la mara se nos ha pasado vergonzada la verdad pero yo te lo he dicho a vos siempre maje vos el día que te volvas creador de contenido vas a dispararse pero por un millón te harás que te culiaran no pendejo palabra que no maje quien cristian de este maje no maje que te abrieran el ano no no por qué maje ni por diversión ni por dinero y vos puto yo no veo que progrese el canal aquí dice para el frutti de la hormiga atómica dice va ahí mandaron dos pesos pagina más pobre esta mierda aunque sea un dólar ve ahí dice dice te dejan entrar a lipsa a vos maje y a maje no si este será mayor de edad por qué no lo van a dejar entrar veinte cuantos son treinta y cinco veinticinco veinticinco tenemos mamá choca tenemos habla de la fiore medio metro pobre hijo de la puta celoso perro y qué pasó con ellos mi mujer amiga cerote la hermana de los alis no maje nada que ver pero es que todas son amigas tuyas o qué o la fiore es esa que sale no te me hagas por acá pendejo si si pero por eso paras el culo pendejo no se le oye el hijo de puta casi es ingeniero hijo de puta estudia mierda y tiene una profesión no como vos cerote chaproso dice la fiore anda acompañada ahorita dice hijo de la puta vaya que tan cierto es eso está bien es que la gente me puede hijo de puta hasta hasta las jucas que pateo me puede si ponemos aquí al público a decirte las verdades madre nico dice la compañía de trabajo en el área de roofing la tapachada o sea que ya pateaste a las fiores yo hago todo el edificio completo te lo entrego pintado para que vayas a vivir yo piso pobre cero la fiore anda con el arco es que aquí saben todo o sea aquí no puedes venir a decir vos una onda que no es verdad porque la gente te la saca mira yo te quiero hacer una pregunta y esta mariposa que pedo en tu pecho vos conociste no voy a decir homosexual es como para ponerte en la bola te voy a explicar yo tuve una novia que vos conoces no te voy a decir quién es ni vayas a decir el nombre no porque no me puedo meter en pedo después me lo decís pero yo después me lo decís ella más cuando yo andaba con ella y andaba con medio mundo se lo di conmigo entonces cuando terminó la relación ya me acordé no espérate se lo di conmigo ay fue la la puta cuando terminó la relación yo me tatué para recordarme que yo hago un vergo ay manden ahí aunque sea un dólar hombre no veo esta mierda es que esto como no somos aquellos que para el pasaje que para la camioneta para el carro para el pica para el pica aunque sea un dólar hombre ahí incluso y porque le quitaron el pica ya no lo pudo pagar ya no le tiraban tigres una ballena mandame una ballena como con 50 bolas 50 bolas que hoy le van a quitar el 50% no pero eso ha sido de siempre en tiktok te quita la mitad gente gente apóyanos ahí pues vamos a ver si nos apoyan de verdad si no cortamos esta mierda vaya los donadores de verdad actívense ya ya demuestren donde están callate Fernando cerote que dice Fernando nada nada que hoy bajo la gran puta quiero ver quiero ver que dice que calientito del entorno del entorno a la pantalla del entorno a la pantalla mando una ballena de los tigres 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 queremos compartir quien es tu creador de contenido favorito más así el que vos más ves de aquí el tío Frank te llega un vergo si pero que menos te queda bien hijo de puta ninguno para vos algún creador de contenido aquí en El Salvador que tenga muchos seguidores y que no se los merezca quien es la Casey Calleja Calleja como como Calleja no se merece no espérate como fue porque está bien atrasado en los videos vaya yo dije que creador de contenido tiene seguidores y no se los merece Calleja atrasado en que en contenido cerote como si deja a la gente valiendo verga a huevo y todavía te quiere la gente a huevo cerote porque haces eso man quiere la gente quiere y ganó de montarme verga tiene pero es verdad lo que dice Cristian o es mentira no es mentira mi ritmo es menos no es que lo deje tirado mi ritmo es menos constante no es que depende como que rap ver el vaso medio lleno o medio vacío cuando ves a la harina ahí si subes los videos constantes pero cuando ves a otro youtuber lento pero como si no entendí ahí le cayó bien vergón el cerotazo hay diferencia de números por interés como que una perra tiene razón Cristian gente sí o no pero manden algo pero aunque sea tatarata 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 de la tatarata para la pantalla manden una ballena un tigre esto la mierda que dicen que un sombrero un sombrero una gorra la gorra maje que Cristian está viniendo a destapar toda la verdad a todos los está destapando diciendo yo como 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 manden algo pues manden algo va y de ya que pensas la verdad así sin tapujos mis errores y mis verdades dale maje dale dale ya que ha mejorado antes si era un caemales yo te dije hasta yo me sorprendí cuando te digan y que opinas de la gente que dice que este se aprovecha de todos porque los invita y y y que por eso ha crecido crees que es cierto sabes que a mi a mi es que lo que pasa es que no pero es que vamos a esperar que manden es verdad dice Cristian el tontito ahí mando dos pesos vamos a esperar que la gente mande ahí para opinar yo va si no si no mandan ni mierda no opino vaya ahí está ahí está es que tiene precio la voz de este es como Luis Miguel este cerote realmente vale si no mandan no opino me vale me vale vamos a ver si es cierto si la gente se activa o no necesitamos que todas las mamis chulas las uvas bombón todos los maricones de Sibar todas las mujeres con verga se activen todas las mujeres con la matriz de afuera que se activen ahorita todas a huevo todas las preñadas con papá soltero que se activen todas las que el papá las dejó de chiquita hay algo aquí que nosotros tenemos en común no sé si es Nico pero todos tenemos tata no sale nada no sale ni mierda no sale nada ni el paypal nada si es que ahorita están quemados no les han pagado lo voy a explotar pero dale más adhesiva que opinas de mi no esperate le vamos a dejar tiempo yo sé yo sé que puede confiar en la gente yo sé que puede déjense de yo sé que puede aunque sea dos dólares ahí pero mi tata es el de best of the best the best of the best el working man el working man de las vinas el mero 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 denle like al en vivo gente llegamos a los mil likes ahorita ya 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 voy a reventar esta mierda con el pecho no hombre relajate hay un dólar hay un dólar ya un dólar es que ya seamos con dios o dólares que dice gracias muy amable oiga no hombre que pobreza mierda ya tiene un saño vaya ya 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 puedes seguir hablando ya dieron un poquito un dólar hola buenas noches me llamo Christian gracias por el dólar ni para un dulce la inflación y ustedes piensan que en un pueblo vivimos la verdad que vivir en los estados unidos para mi ya no es ganancia yo estoy alegre vivir en El Salvador está caro cerote vaya vaya 20 dólares chuchis al fin alguien puso el pecho por el equipo débala se verga vaya dale eso perro vaya dale de que pensabas de mi ah de que me aprovechaba los demás por invitarlos que me aprovechaba los demás por invitarlos dijo Callejas y que por eso ha crecido quiero ver hay como la mitad la mitad la mitad de razón no es por qué porque él ha sido inteligente déjalo hablar déjalo hablar él ha sido inteligente él ha sido inteligente no es que se ha aprovechado la gente inteligente pero él sabe lo que hace me entiendes rico rico de puta con el patito y fue mi carne un unicornio él sabe lo que hace y la verdad que no ha funcionado cerote y y y y ha hecho y ha hecho ejemplo hecho ejemplo de lo que es que lo que le explicaba de hacer contenido un cuarto o sea un cuarto que no te surgen idea cerote bueno disculpa pero viene calleja y me voy a me voy a hartar un pan vea a la gente le encanta ver que se harte un pan la voz se te hace fácil pero este cerote está en un cuarto que vas a hacer un cuarto vos pero él puede salir del cuarto pero yo hago contenido en un cuarto es un cuarto onda en ideas ahí él puede salir del closet donde hay ideas en un cuarto adónde están y vos quisiste hacer contenido en un cuarto yo me acuerdo y lo puteo y lo puteo es que tus fuertes son los blogs como los huevos y el gaming cuando vos te activas con el gaming te pones a tu comunidad a jugar se te activan pero esa mierda de estar jugando roleplay a la gente le aburre hijo de puta yo te admiro porque sé que sos constante pero ya hijo de la gran puta yo nomás llegar a la casa mañana borrar ese huevo hijo de la gran puta lo desinstalar y no volver a hacer esa mierda ya ya hijo de puta ya neta ya estuvo palabra tenemos que pagar la casa no puedo hablar porque voy perdiendo ahí ya dio su punto de vista en pocas palabras dice cristian que vergón porque me ha funcionado es mitad y mitad porque la mara me ayuda pocas palabras pero a mía me debes ahí mitad ya debemos ahí para que pague el pikachito yo escribo en instagram si no me paga ya ya hable con él yo lo voy a hacer famoso pero porque no me ha pagado a ver que más que pensar del dogur del dogur a mi me hizo mierda con un video que subió eso con la gatita serpa sin tu consentimiento sin mi consentimiento que raro lo de siempre no de verdad se lo voy a decir bien serio y otra vez vuelvo en el tema que yo te dije a vos con lo que yo llegué a vos si fue mi culpa pues fue mi carada pero yo me subí a una mierda una tarima fue un cumpleaños del huichito entonces el maje me grabó perreando a la gatita serpa yo siempre que rico yo siempre soy así que me divierto que no sé qué es la vida que te mereces pero yo no me imaginaba que esa mierda iba a servir al o sea yo ya lo conocía a él pero no era como que como cherada no eran cheradas nunca fui no sé la primera vez que lo había visto pero yo siempre lo había admirado yo lo admiro a él por cómo crea su contenido porque bien se desenvuelve y todo pero ese ese video yo estaba trabajando en la asamblea legislativa ese video me jodió me jodió como no tenés idea o sea nadie tenía credibilidad de mí después y yo vivía de mi persona pues y se cago hasta la mierda te tocó vender respuestas y qué pasó después de eso nada o sea yo como estoy joven sigo haciendo mi vida pura vender respuestas o sea que soy antes jodido de la vida prácticamente no hablemos en verdad sí es cierto sí y nunca le dijiste nada no no le dijiste porque no tenía el contacto el contacto de él y no era tan negativo pero fíjate que quizás la cagaste ahí en no escribirle porque se más se borra las cosas cuando uno se lo pide pero ya lo había hecho yo creo que le escribió yo creo que le escribí le escribí pero no cómo le iba a leer en tanto mensaje que tiene vaya gente ahorita de ahora en adelante cuando el sol hace contacto en vivo le arruinaste la vida a Cristian Calde pónganle desde que empiece en vivo ey te cagaste en Cristian no y sabes sabes que es lo que me enoja que yo a veces le escribo en vivo y me ignora el maje no pero es que es un gran mensaje no no y una vez no él bien sabe una vez una vez yo te estaba escribiendo a vos y dijo está escribiendo como mole molécula médica dice y él sabe muestra médica y el maje sabe que yo le estoy creciendo porque yo soy pendejo yo veo ahí y me ignora el cerote soy a de ignorarlo si cerote qué pensás le dañaste la vida a una persona de la niña Yanny va ajá que manden ahí que manden ahí va para dar tu opinión ajá mil bits dos bolitas dos bolitas a ver si va a estar buena la demanda vamos a ver si es cierto que la gente quiere escuchar lo que Cristian piensa a ver si va a estar buena la demanda dice ya vamos a leer ya vamos a leer qué pensar de los chuchos que me toca ayer solo lo logro a ver qué pobreza en este chat y cuántos hay 1.300 no hombre manden ahí aunque sea un dólar entre los 1.300 y aunque sea un yogurt yes compramos este más de bocado me llega feliz inicio de semana para todos señores así arrancamos el lunes para que vean que yo acomodo bien a los invitados y ahorita lo voy a acostar allá arriba con el camarote y sabes por qué en Virne yo por Julio no por Bonio por eso gracias el que te escribió fue Julio yo le estaba jodiendo yo le escribí en la tarde cuando lo vi aquí cerca no me dijiste nada ya voy a llegar me pusiste te cae bien este cerote si no porque tenía una deuda la vez pasada no salí con él entonces yo dije que iba a salir ahora no pero es que este más desde que vino la vez pasada dijo yo quiero que así fue la gran sea mi amigo y quiero salir con él y quiero salir a joder ir donde las y ir a oler perico y todo yo no dije eso mentira gente mentira dice que buen trip con Christian la verdad gente yo siempre se los he dicho este maje para mi ha sido el mejor invitado que he tenido que he tenido manden algo desde que empecé una ballena un tigre ahí hombre dicen Jake dicen que que Amaya está preso ya vamos a ver eso gente ya vamos a ver eso no sé aquí he estado leyendo un par de comentarios pero ya lo vi muchas veces y voy a averiguar ya porque yo le escribí ahora en la tarde y no me ha contestado pero ya vamos a ver si es verdad que amaroso era no no esta maje no anda metido en nada no la verdad que no hasta yo puedo divulgar lo que no anda en nada dice manden algo pues si mones moderadores pongan el link de la cuenta de youtube de christian que va a empezar a subir contenido pronto en serio carlos ya lo vamos a revisar eso me puedes ayudar ahí que lo metieron preso otra vez dicen debe averiguar a la onda porque alguna pendejada lo confunden y es bien pendejo si ya lo metieron preso una vez lo vuelven a meter una vez que pasó la frontera lo agarraron hace poco y ese bien tranquilo ahí le anda regalando dinero a la gente porque lo van a andar agarrando lo confunden pero todo el proceso yo he tenido suerte porque a mi ya me ha parado la policía incluso la mara sabe que anda sin licencia manden algo ahí pero cuando me detienen yo soy bien respetuoso y soy bien ¿por qué no la sacase? ya esta semana ya esta semana lo voy a hacer pero yo soy bien ¿vos tenés licencia? y vos tenés licencia y cabés en la foto gente antes de terminar antes de terminar el live quiero pedirles a todos que nos tomen ahorita una fotillo venga venga una fotillo aquí una fotillo entre todos y nos etiquetan en Instagram a la cuenta de tres una dos tres sonrían una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince vaya ahí nos etiquetan piso o la parte o la parte que más les haya gustado no, no sentiste nada durito atrás no, ya yo creo que ya es hora de ir terminando ya, ya ya se acabaron las ballenas ¿quieres más? aquí Cristian Cristian manda más si el que quiere quedarnos quedamos no, vaya miren yo le voy a decir la verdad ¿cuántos estamos? mil ciento vaya de esos mil ciento setenta y siete si nos mandan ahorita aunque sea ¿cuántos reunimos? unos cien pesos cien pesos nos vamos y si no nos vamos a la mierda ahorita vamos a contar tenés ahí para contar ahí tenés ahí ve, ahí ve ahí tenés el ciento noventa y uno con treinta vaya cinco minutos le damos si no nos desconectamos cuando lleguen a ciento noventa y cinco va si no nos desconectamos si nos mandan ahorita para lo que sea para el pita para pagar para el super mañana puta es que la cura me está cobrando te puedo pedir ahí para el chinero para el chinero para la mesita para la licuadora la licuadora una mesita cándico una silla en cubotas de licuadora macho de chinero lo puedo pedir ahí en Onipo también me está jodiendo ya me acuerdé con el televisor uno de esos de perilla de licuadora son como treinta y cinco verga puta eso lo que pasa es que y cuántas letras te cobran lo que pasa es que ha agarrado una licuadora de ciento cincuenta dólares que de esa mierda Olster este nombre es la marca la vergona que es como plateada todo oye Olster te licuó hasta los huevos hasta los huevos yo creo que si un día te picara vos te licuó hay un tema bien paloma fíjate hay unos videos ahorita que se están divulgando de Mara que mata mujeres y las meten en maletas en hoteles ya han visto esa mierda que enfermo más que todo en España en España en mierdas así hace poco una DJ de Venezuela y sigue haciendo los pendejos y no manda nada que loca esa mierda aló buenas noches le cubres le cobramos de Oni por que no puede pasar la factura y caja un dólar hombre chucho hola Andrés gracias por venir si le pusiste un sazón no te quería conocer gracias ah nunca la había conocido ya nos hemos hablado igual vos tampoco me habías visto así sano no son maletanas porque llegué bien loco es más letal manden algo hombre mierda denle tap tap a la pantalla mándanos un tigre una ballena nos vas a quitar el pico hombre mandame un tigre máje ¿por qué te vas a dar verga el que le quitaran el pico allá sí con ese máje el 18 de febrero con ese máje y te da verga para siempre vas a quedar como fundado vas a hacer una vergüenza para mi mirá si te llega a dar verga yo te voy a dar verga después no me va a dar verga solo en el hígado le pegamos aquí ve al hígado no le va a dar al páncreas vaya a ver puta 50 verga se verga candy dale 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 no lo se está ahogando se está ahogando todo me está ahogando candy candy todos todos coros candy 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 no no se pero mando ahí 50 pesos ha de ser bonito puta 50 de un lado vaya hoy si habla mierda solte mande solte la lengua suscríbanse a mi canal ahí de youtube vaya pongan el link ahí de crista gente para apoyarlo porque este cerote más nos ha dado aquí un verbo de apoyo pero es que cuánto te queda de carga un verbo y esa mierda y ese era esos 50 eran para la licuadora o para el tele para que eran para seguir dijimos que íbamos a pagar faltan otros 50 todavía pero ya se acabó el tiempo la licuadora nos vamos entonces no 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 todavía tienes dinero este cerote yo vi una gran hipocresía con la niña de nira que se reunió con Wichito cuando le había tirado el ácido fólico fólico y salía con la camisita rota aquí pero cuál camisa la de aloe vera pero se cagaron y eso sí gerente de guatemala están a la verga cómo vas a apoyar una marca así de aloe vera le dieron una marca alguien puede poner el link de paypal porfa mis moderadores porfa espameen lo que ahí lo están pidiendo dale ahorita recientemente yo vi el de verga que la que la niña yani la anda patrocinando aloe vera y la llevaron a guatemala y le han dado la marca libre para el salvador ni a vos calleja te han dado eso que sos antiguo en youtube como la marca tu madre usted me anda tirando pedro flechazos 50 vergas ahí va el resto dice cuando llega Blancanieves y los otros seis señalanitos cuando llegue tu mamá cerote no no cerote carlos maje carlos vino a pisotearte con 50 bolas en la cara maje pero está bien va se vale o ya me gané los 100 vergas si hoy si hoy si hoy si libre ya libre de pecado maje como que como que renteando estale que vergones dijo puta saliendo a traer la cubota de la licuadora la del tele que cerota si la hoy por lo menos yo llamarle Boja Omnis por maje que me patrocine como la niña yami pero que no va a ser pendejos de darle la marca maje bien y lo grabaron en Puerto del Triunfo creo yo y sale sale la loa de veras de la arena dame tu tiktok dame tu tiktok maje te voy a enseñar esa mierda denle neta maje yo lo vine que está pendejo maje maje ponle tiktok te voy a enseñar esa mierda maje como que para tu tiktok para el que estaba pidiendo paypal lo está compartiendo mi moderador es como que para tu tiktok un cargo accerote mira callad me ha buscado a mí en tiktok Me extrañaba el hijo de puta. Piso, sanar gacheles y ahí salía. Mira, aquí está, ve, el aloe vera. Espérate, que acá hay uno de diez ahí, ve. Dice, Maje dice, ¿dónde consigo un muñeco? Dice, como ese Maje contra el agua y con batería ilimitada, dice. Cristian no deja nada, dice. Está raro ahí. Mira, está mía, espérate, le bajas el volumen porque tiene copia. Quiero ver, quiero ver. Qué video más mierda, Má. Mira el aloe, Má, ahí está el aloe vera. ¿Y qué es esa mierda? Y ya se lo iba a llevar del mar, Má. Mira, 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 mira. Joder, mierda, y eso como fue, Má. Y sale con el inflable, Má. Qué ridículo. Mira esa mierda, Má. Mira, mira el aloe, mira el aloe. Mira, ahí está el aloe en el agua, Má. Y que tiene marrado, Má. Oye, oye la musiquita. No, te va a copiar. Vale, vale, vale. No suena ya esta mierda. Y se mete la trompa. No, mami. Si fuera tu novia, me negaría, dice. Ay, ahí se corta el audio. O sea, es de como 30 segundos. Mira, ahí se toma el aloe. Pero, pero, vieron un TikTok de ellos. Ajá. Metete ahí. No, ni quiero, Má. Sí, Má. Dice la gente. No, no, no. 25 dólares nos están divirtiendo mucho. Mía, mi esposo, son lo máximo. Ana. Muchísimas gracias por esos 25, Anita. Se verga. Ay, con eso ya ajusta. Ay, sí, mira. Ay, sí. No, 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 no. Una canción de Justin Bieber a la playa, Májez, con todas las mujeres que eran de TikTok. Ajá. Y me pusieron a mí en medio, Májez, con una camisa rosada. Májez. Yo feliz, pendejo. Yo feliz, porque a mí me sirvió. A mí me sirvió, Májez. ¿Cuánto te pagaron? Me pagaron bien, Májez. Vale. La neta, Májez. Pero, cuando esa mierda. ¿Cuánto? ¿Cómo es viernes de noche grotesca? La niña y la niña ahorita. ¿Querés saber cuánto me pagaron por salir en ese TikTok? La niña y la niña cambió el techo de la casa, Májez. Con esa mierda de a lo de ver, la han de haber pagado mínimo unos diez mil dólares. Corazón bello, disimune un poco, que se ve que le gusta mucho. No, no le han pagado eso. Acuérdate que ella no sabe cuánto cuesta eso. Pero, a mí, ¿saben qué? Me dio risa. Y lo que lo vuelvo a repetir, es que se vio gobuchito. Mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo, perla, verga, y el otro cerote, viejo. Es que lo que pasa es que, la señora... No, y Wichito es mi amigo. Claro. Y él bien sabe, el cerote. Y mi amigo también. Ahí, si graban este click, me es perla, la mona. Wichito sabe y nos conocemos, espejos, otros espejos ahí. Ah, Wichito es la mera verga, ahí va, maje. Nosotros lo sabemos, ese maje si apoya un vergo, güey. Ese hijo de puta, es malo, maje. Ay, güey. ¿Cuánto me dieron los de la uno? Me pagaron dos mil vergas, maje. Pero yo no solo me dediqué a salir en el comercial. ¿Y cuánto te estás pagando aquí? Diez, cinco, ah, sí, está bien, va. O sea, me pagaron dos mil, pero yo dirigí la campaña, yo tuve que llevar cámaras, tuve que llevar dron, y hicimos un grande verga, o sea, yo me encargué de la publicidad, pero yo no estaba de acuerdo, de hecho, yo lo dije, maje. Yo le dije a ellos que me parecía que no era necesario, maje. ¿Y qué? Hacer eso, maje, pero el jefe de la marca quería eso. ¿Y qué, pues? Él bájale con el vergo de bichas, no tenía sentido, maje. Es que son culos y de eso venden. Pero no vendían, era como que pongas una bicha fuera de tu negocio a un culo. Cambió el techo de la palmera por la vida. O sea, maje, o sea, es una ramada, tenía cerote. Ya es publicidad que ya no, pues, maje, es como lo que está pasando con la niña Yanni, maje. El elmo le ha dado verga a este, como su cristo. ¿El elmo? Sí, ha mandado un vergo, maje. Elmo, mándate uno de cien para que vean quién sos, maje. Te ha dado verga, como su cristo. Hoy te vi en el canal del Pato, hijo puto, en el mío no me has mandado nada, cerote. ¿A dónde? En el del Pato, ahí el elmo dando de cien en cien, el hijo puto, y aquí nada, cerote. Ah. Bueno, a vos te dio ayer, te dio cien ayer, maje, la verdad. Es como que me ha dado a mí, ¿verdad? La verdad. O sea, es que si te dan a vos, le dan a este. Y si te dan a vos, le dan a este. O sea, es que hoy también me han dado a mí, entonces. Está bien, mira. Ah, pues, ayer también me dieron a mí. Ah, espérame, la c***. Te cacharon estos, elmo, Dios mío. Ey. Hoy te vi, dice, Jake. Si nos volvamos ahí, para que nos salgamos de la piscina y acabemos el live. Al único que le tengo envidia, cero te hagas a mi yo del pasado, hijo puto. No, no le acabes el prato todavía. Cuando llegue a 800, lo acabamos. Pero ya baja, hombre. No, no vamos a llegar a 800. ¿Qué bien? Porque si aquí hay más de mil. Si bajamos a 900 y se vuelven a conectar a otros 200, no vamos a bajar, más. Ah, m***, ¿qué hora es, güa? Ah, ¿querés llegar a esto, decís vos? Ajá. Ah, no, no llegamos. O bien. Bien que sí. Ya, ya llegamos con lo de Paypal. No, no llegamos con lo de Paypal todavía. ¿Cuánto hay en Paypal? ¿Unos 400? Sí, por ahí. Ah, ya llegamos, m***, vámonos. Como que es la Teletón, hijo. Si quieren ir ya, gente. Vámonos a dormir ya, la m***. ¿Vos ya te querés ir? Sí, cero. ¿Vos, Cristian? Yo tengo que explorar muchas cosas mañana en este país. Démosle cinco minutos, güa. Mira, yo diría que... Yo, 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 yo voy a pinar. Yo voy a pinar. Vaya, los últimos cinco minutos de fama de Cristian. Si no veo ahorita que manda, aunque sea un dólar, en estos cinco minutos, me voy a la m***. De verdad. A dormir ya vale m***, este náy, Cerote. Que se quede yo, ni siquiera. Como que es gratis esta diversión, Cerote. Más mañana sí hay que ir a la playa. Sí, más hay que ir. Bueno, fuiste ahora, no fui muy bueno. No, a dormir, no dormido el pasado. No, pues, ya muchos minutos. Cerote, dice, no, Cerote, dejá del enano, dice... 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 Maje, pero la neta, maje, yo te motivo a vos a hacer contenido ya. Te estás durmiendo, estás dejando perder una oportunidad, Cerote. Maje, ese es el futuro, maje. Bueno, es que también depende si a vos a vos te gusta estar en eso, maje. Es que a mí me llega a grabar, vos... Ay, hacelo, Cerote. Es la vida que me merezco. Maje, yo no viste el día que subiste el 24 de diciembre. Feliz Navidad. Yo lo compartí, maje, qué video más vergüenza. Cuál, porque era diputado. Maje, este maje salía cabal enfrente de un árbol blanco, hijueputa. Y decía, buenas noches a mi gente. Decía, les deseo hoy una Feliz Navidad llena de bendiciones. Sí le diste like, Edgar. Ah. Sí. Ok. Edgar, primera vez que... Edgar le dice... Dice, ya se va, muñeco. No, aquí se va a quedar, aquí se va a quedar, maje. Ey, ¿por qué no mandan ni mierda, pues? Ey, Elmo, mándate uno de cien, no seas culero, Elmo. A mi canal, ya ratos tenés culero. Ajá, entonces yo vi ese video. Ay, Armando, es lo mismo. Yo vi ese video, maje, y lo compartí, maje. Yo le dije, qué video más vergüenza, maje. Sí me gustó, maje. Es que este maje hace buenas cosas, maje. O sea, no da risa, pero da risa, ¿me entiendes? Solo porque lo haga él, da risa, maje. Pero vergón, maje, porque lo hace. Oye, mierda, me conté. Bueno, ya nos vamos a la mierda. Tres minutos, le quedan cerotes. Si no, vale, ver. Digo, de la puta más pobreza, maje. Sí, aquí. Christian dice, ya no trabajas en la asamblea. Ya no, ya dijo, maje. Ya no, gracias a Dios, ya no dependo de él. Y era difícil ese trabajo, maje. La neta, maje. No. ¿Qué hacías, maje? Asesoría de culos. Asesoría de culos, dice el hijo de puta. ¡Oh, la gran puta! Este cerote, maje. Come mierda. ¿Qué baño en mierda te acabas de echar, hijo de puta? Vamos ya, hijo de puta. Bueno, ya nos vamos, entonces, gente. Valió verga la verga. Nadie, nadie apoya, entonces. Ay, qué verga, maje. Ay, Dios. Saludos a ese tío de mosca, dice Jimmy. No te vas. No. Ah, no, pero no leas eso, maje. Ya lo vi yo también. Es que, maje, es que esto, maje. Se lo saben todos, maje. Es celoso de mierda, maje. Nada de un comentario, maje. Ay, puta, se lo que lo mojé, lo maje. Dale. 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 Bien, puta, es que no se va la gente, maje. Es que aquí tenemos un showsazo, maje, la verdad. Pulido a julio. Vaya, dice, va, relajate, pate cama, dice, payasita plástica. Cinco pesos, maje. Ya me sirve, gato. Sí, ya cinco ya es algo, maje. Gente, todos los que están aquí ahorita, pero así, miren. Agarren el superchat. Cinco bolas, todo, maje. Y ya no jodemos más. Los que puedan, ahorita, ahorita, pero demuestren el powerful. Una ballena, un tigre. Dele tapada la pantalla. Porque necesitamos pagar la cuota del pica. Dele tapada, 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 tapada. Dele tapada, 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 tapada. Nos lo van a quitar. Nos lo van a quitar del pica. Después se anda publicando que le han patucinado. Que le han bajado un carro. ¿Qué pasó, mi amor? Gaby, un saludo para Gaby. Hasta República Dominicana. Ahí, decirle vos, maje. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Cómo va la...? ¿Cómo que es lo que va? ¿Qué es lo que? Un saludo desde el Chiricuto. Desde aquí, en Salvador. Para la mera República Dominicana. Que suelte cuca, si no, no, decirle. Mire. ¿Está buena, maje? ¿Está bien buena? Mire, yo quiero... Te la vamos a presentar, maje. Yo quiero ver una cuquita ahí, que se mueva. Te voy a poner en verde. Madre, te voy a poner en verde. Jake, me voy a poner en verde. A los Tigers, a los Tigers, amigo. Yo estoy loco, yo estoy loco. Yo estoy loco. Yo estoy bien bambino. Es que yo sé hablar como República Dominicana. Maje, tienes que ir con nosotros, maje. Vamos a ir a estrenar el apartamento de semana. De república. Vamos a ir a estrenar el apartamento. En un mes, quizás. Y sale barato, entre 200 bolas, vale el vuelo. No, si los suscriptores nos van a pagar todo el día. ¡Qué vergüenza, hijo de puta! Ay, este maje es la verga de show, maje. Vaya, no va a gritar, maje. Vaya, no va a gritar, maje. ¿Qué cerró? Vaya, chavo, chavo. De verdad, hoy sí les vamos a poner un límite. Si en cinco minutos nos mandan cinco dólares, aunque sea, nos vamos a la verga. Como que diversión de gratis, Cerote. Bien para Netflix y Spotify más, pendejo. Paguen canales de YouTube, Cerote. Lo peor es que aquí están apoyando realmente, o sea, cada vez que donan te están apoyando. Pues sí, pero a la gente le duele más. Que apoyen los que no han dado, va. Los demás que ya dieron, déjenlo así. Ya ustedes ya dieron la migaja. Sí, hay disculpas ahí. Dieron la migaja, pero la otra diáspora así les vale verga, Cerote. Allá están en la usa echando verga. Cinco pesitos, Cerote. Eso se lo hacen en cinco minutos ustedes, Cerote. En el freeway, mamando, van ahí. Qué vergüenza, Cerote. No, pero como no somos aquellos youtubers, vea. Sí. Eso están esperando, Maj. No, pero nosotros solo con que nos vean, Maj. No, no es necesario. Dele tapar a la pantalla. No, si yo solo. Dice, si fuera el directo de Jake, ya estuvieran donando. No, pero es que yo solo con que me vean. Yo por eso he hecho verga en los videos, dice. El dog, hermano. Qué cerote. Ahí le tengo el videíto. Ahí lo voy a subir yo a mis historias de Instagram. Solo para joderlo. Solo de humilde. No, yo solo con que me vean, dice el hijo de puta. Ay, ay, hijo de puta. ¿Crees que es falso eso? El Maj tiene su forma de ser, Maj. Pero no sé por qué mi público. No piensas de monoló. Va, ahí va. Ahí van cinco pesos. Ahí va, ahí va. O sea, yo no sé qué ha pasado, Maj. El público mío ahorita está bien fuerte, Maj. O sea, yo siento que ya ahorita. Puta. Va, va. Solo porque sos el ex de las Fiore, dice. Y te admiro. Vaya, hijo de la gran puta. Ay, hombre. Ahí va otro, ve. Dice. Vaya cariñosa, dice. Sigan haciendo de mergue con el tapón de piscina. Saludos desde California, dice William. Saludos. Vaya, ya se activaron tres. Ya se activaron tres. Tres de mil, Cerotes. Tres de mil, hijo de puta. Maj, somos mil, Maj. No les creo yo, Maj. Que se activen. Maj, si se corta este live, ustedes saben que de aquí a un año no vamos a volver a ver este hijo de puta. Si así es este, Maj. Sí, me voy a esconder otra vez, Cerotes. Es malo condón de hormiga. Esto, Maj. Qué vergadero. Espérate, pero algo estábamos hablando. ¿Qué? ¿De lo del Dogor? Ajá. Que, o sea, yo no sé por qué ahorita, Maj. O sea, cada vez que hacemos nosotros contenido o algo así, la gente va, lleva y trae. Pero es eso lo que está pasando ahorita en YouTube, Maj. O sea, como que si yo digo una mierda, Maj. Eso tiene que pasar y tiene que ser. Yo digo, Maj. Él ve todos tus lives. Yo creo que ahí va a estar infiltrado. El Dogor no fue al evento, Maj. Pero es porque él tenía un compromiso. Obviamente, Maj, que si yo sé que yo tengo un compromiso y me comprometo a algo, Maj, no lo voy a hacer, ¿me entiendes? Pero yo no tengo la culpa de hacer esto. O sea, ni mi público. O sea, yo publiqué el flyer, Maj. Y yo ayudé a Jimmy, que fue el organizador del evento. No fui yo y lo dije en su momento. Y yo no tengo nada que ver, Maj. Ahora, que el público esté enojado, Maj, porque sienten que me dejó perder a mí, es cosa del público, Maj. Yo en ningún momento le dije a la gente, vayan a decirle al Dogor esto, Maj. Incluso yo estaba juzgando cuando eso pasó. Y yo no sé si él se sienta molesto por lo que el público está haciendo hoy en día, pero la gente manda, Maj. O sea, a mí cuando en su momento me llegaban a tirar mierda, nadie decía nada. Hoy cuando mi gente llega a tirar mierda porque ven que las cosas no están pasando bien, se enojan, Maj. Entonces yo no tengo la culpa, Maj. Va, cinco pesos, dice, Christian, ¿qué opinas de…? Va, ahí ya no sé. No, ahí no me meto. No, mandaron, más se mandaron. No, pero yo no voy a pintar. No, no, no. Pero ¿y qué? ¿Qué decía? No, no, no. ¿Quieres que te conteste la pregunta? Sí, claro. Sí, es bien guapa, es una buena persona y ella me conoce. Ella me conoce y pues también él, los dos me conocen. Y me apoya, Maj, de verdad, porque yo, no es que sea famoso, pero la gente sabe que soy yo. Uno mismo. Pero nunca te voy a opinar mal de una mujer, porque yo he nacido de una mujer y nunca voy a hablar mal de una mujer. Así que aprendí cerotes y pendejo, Maj. Pero gracias por los cinco, hola. Sí, está bien, Maj, la verdad es que es su opinión y eso se refiere. Yo sinceramente no la conozco, Maj, no podría opinar mayor cosa. Lo único que sí que siento raro es que muchos se pierden el pato cuando anda así enculado el Maj. Pero es que Maj, ¿hace cuánto conoces al pato? Desde que conozco al Zubia. Yo lo conozco desde nueve años, Maj. Es el mal del pato toda la vida. O sea, realmente la mujer de él no tiene la culpa que él esté así. Él siempre ha sido así. Y yo no la conozco tampoco, Maj, por ende no puedo hablar nada de ella, pero... Yo solo he visto lo poco que le he visto. Hay cosas que se han salido aquí de control a veces, más que el público hace comentarios y a mí me hacen hablar de más, la verdad. ¿Sabes de dónde lo conozco yo? Pero yo al pato no... No te voy a decir de la L. ¿Vos ves, Pá? La L. Sí, ya, ya. Ajá. Pá, tienes suerte el hijo de puta. Tienes suerte. Entonces, realmente, Maj, él es así, Maj. No es que ella lo haya hecho así. Hoy que él se ha dedicado a las redes sociales, Maj... Está bien, hay que... Hace su vida pública. Eso está bien, cada quien decide lo que hace, Maj. Sí, como yo dije desde el principio, Maj, yo no le voy a tirar mierda por algo que yo no sé. Sin embargo, hay cosas que yo sé de él que yo lo digo por son de broma, pero... Nunca con ánimos de molestarlo, Maj. Nunca. A nadie. A nadie. Vaya, Maj, de vos, como hablo yo, Maj. Solo mierda hablo de vos. Yo, yo, yo que fuera a vos, ya... De la primera vez le hubiera pegado a los hijos. No, pero con este cerote, Maj... Lo que pasa es que vaya, por ejemplo, con la gente... Sí, sos paciente, la verdad. No. Es que vos no conoces el lado de Calleja Jodión, este, hijo de puta, cuando te quieres joder. No, ya... Te jode, hijo de puta. Y no, ya viste, pues. Ese pitufo me llega y dice, no se queda callado, ahí está Ángel, va, vergüenza. Ángel es como medio hater, porque la vez pasada... El del cuarto... No, ¿y ese Ángel qué se hizo? Está... ¿Ese es? No, Ángel es el padrino ahora. Él ya no es Ángel. ¿Cómo? Ah, se cambió de nombre. Sí, él es el padrino. Pero... Es el que tiene el cuarto de la silla. ¿Cómo es que decía el disco? Padrino, estás aquí viéndome todavía. Ese más es full crack, más. Es otro level, más. Es enfermo. Yo tengo donadores, más. Hay gente que me manda plata que se hacen mis amigos. Y no porque me manden plata, más. Sino porque yo les digo, hey, ¿por qué me mandas dinero? Y ellos me explican, mira, yo te apoyo. Me gusta lo que haces. Y yo digo, vergüenza, me voy a tomar el tiempo para conocer. Aparte. Aparte, fuera de directo, más. Yo hablo con ellos, Cero T. Tenemos una amistad. A veces me llaman, Jensi. Lo bueno es que ya gané 100 dólares aquí. Vergón. Jensi, que está ahí, Cero T, otra amiga, Cero T, que ella me llama, Cero T. Y Jensi, ahí está. Ahí está, ahí está. Jensi, yo le voy a mandar ahí paquetillos. Está igual que el del Jensi. Puta, o sea, lo enseñé una vez la verga a Jensi, maje. Se lo enseñé. Ahí está, ve. Ahí está el padrino, ve. Va. Ahí está. Ahí está. Vaya, ve lo que te digo. O sea, yo tengo gente ya que son amigos. Ya no son ni donadores ni suscriptores. Son amigos. Maje, ahí una vez le vamos a decir que te enseñe el secreto. Es que, Maje, tiene una habitación llena de consoladores, Maje, y llena de toda mi... Maje, hasta tiene de esas máquinas que cuelgan mujeres. Maje, pero eso no se puede decir, Maje. No, pero no saben quién es. Espérate, espérate. Es confidencial. Mira, yo conocí... Uy, 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 uy. ¿Qué hacemos con eso? Deja de hablar mierda, pero... Mira, yo conocí una gente, Maje, porque yo, vos ves, sabes, la gente que... Yo conocí un cerote, que es el dueño de... No digas, no digas, no digas, no digas, no digas, no digas. Digamos que es un lugar prestigioso. Ajá, pero de Sonzonate. Mira, tiene un cementerio. Tiene un cementerio. Y, en medio, en medio, en medio, tiene, tiene, como decirte, un motel privado para él. Y tiene una habitación así, con mierda, así colgado, mierda. ¿Eso es el puta él, quizás? No, es que esos ya son fetiches, Maje. Es como que fuera, como que vieras una capilla en medio del cementerio. ¡Coven, mierda! Sí, Maje. ¡Coven, Maje! ¡Coven, Maje! Él tiene una hacienda en Sonzonate, y te voy a decir, después yo te voy a decir quién es, tal vez vos lo conoces, pero es una hacienda, Maje, que tiene pavos reales, monos, toda la mierda. Yo no sé qué pedo con el Cerote, pero, Maje, en medio de un cementerio, tiene esa mierda. ¡Coven, mierda! Y yo me quedé. Es que en El Salvador hay gente que vos ni sabes, Maje. Es lo más loco que he escuchado en mi vida, Cerote. En medio de un cementerio. En medio del cementerio tiene una casa donde tiene sexo, hijo de puta. Sí. Tu puta madre, hijo de puta, Maje. Y en la hacienda que yo me quedé tenía como 20 cuartos, hijo de puta. O sea, está bueno que tenga eso, pero las cheras que aceptan hacerlo ahí, no aceptan. Plata, plata, mueve culo, así como te muevo a vos, gordo. Sí, yo, por ejemplo, yo tengo un amigo, Maje, que lo mismo, Maje, tiene una hacienda en Sonsonate también. Y ese, hijo de puta, tiene caballos, Maje. Y cuando nos llevó, Maje, nos llevó a mí, a otros cheros. Y a comer carne, hijo de puta, carne de primera clase. Espérate, carne de primera clase, Maje. Vos subías esa hacienda a Cerote, Maje, veías como 14 caballos, hijo de puta, vacas y toda mierda. Y arriba, Maje, una casona, hijo de puta, y que decía, este cuarto es el único que no puede entrar. Mira. O sea, tenía todo, Maje, pero había un cuarto que no podías entrar. Él sabrá por qué, Maje. Bueno, vos sos de rancho, Maje, y sabes que un caballo puede valer más que un Hydex en el año. Sí, claro, este Maje lo sabe, Maje. Y vos sabes de dónde salen esos caballos. Vienen de España, creo que. ¿Vienen hasta con, tienen marca los caballos, son de raza? 60 mil dólares vale un caballo Cerote, de raza. Ah, pues a ese chero que te digo, Maje, se lo compraban si era caballo de carrera o caballo semental de poner hijos. Así se lo compran, Maje. Y el de poner hijos es el que vale como 70 mil dólares, Maje. Y tienen hasta sellitos los caballos, Maje, bien Paloma, Maje. Santa Rosa, aquí un saludo, si alguien me ve, San Miguel, Santa Rosa de Lima, a mí me conocen como el Chiri. Y allá conozco gente, Paloma. De poder, Maje. De poder. Y allá ridículo Cerote que anda luciendo un Jailo del año. Si vos tenés un caballo, espérate, no se llaman vos, los caballos Paloma. ¿Pero de qué? De carrera. Los caballos, no, de, de, ponen hijos. No, pues sí es un semental, Maje, pero, pero depende la raza. Es que a los que ponen hijos son unos, tienen un nombre, Maje. No, no, hombre. Siempre lo tengo en la mente, pero ya. No, pues sí, es, vos. ¿Pura sangre? No, esa es la raza, Maje. Espérate, Maje, que es obvio. ¿Cómo, cómo son, gente, los caballos que ponen hijos? ¿Cómo se llaman? Son sementales, Maje. No, son los sementales, o sea. Estalión o Andaluz, dice. Pero puede, puede ser de, de, de cualquier raza, Maje. Más de México venía la gente, Maje. A traerlo, Maje. No, a los cumpleaños, Maje. Que venían de Mazatlán, de Sinaloa. Hollister, dice. Sementales. Rajero, pizones, dice. Preñales. Frisones, los frisones. Esos caballos son cariños. Los frisones. Justi, justi. Justi, para salirte a esa mierda, es un complot. Ah. Los frisones. Frisones, dice. Ahí está la gente. Ya nadie mandó nada. ¿Cómo se lo va a sacar? Ay, dale. Ya, me voy. Ya, me voy. Bueno gente, yo creo que no me voy a desconectar porque no me mando a mi mierda. Ya me voy a dormir. Simón, yo también. Ya. Ya mañana. Vergo. A mí pasan mañana temprano. Bueno gente, hemos llegado ya al final de este live. Agradecido la verdad con Chiri por haber venido acá. Dios, Dios. El mero Cristian. Sí, sí. Con Jason. Simón. Gracias a todos los que se conectaron. La verdad es que estuvo bonito la dinámica que tuvimos acá. Bailamos. Todo su dinero. Nos metimos a la piscina, tomamos jugo de todo y sobre todo vino este invitadazo especial. El Nico. Calleja. Nosotros nos cenamos. Ya hay carnitas solo para calentar. Pues ya cenaste. Sí. Seguro. Decílas y las buenas noches a la gente. Bueno, buenas noches gente. Buenas noches. Va pues gente, gracias ahí por estar aquí con nosotros hasta estas horas de la noche. Y si se la pasó bien, comparte una historia en Instagram. Nos etiquetan y nosotros la compartimos ahorita. Así que, buenas noches a todos. Gracias por haberse conectado. Esto fue Noche Grotesca. Aquí hablamos de todo gente, sin filtros. Manda el canal mío. Compartan ahorita el canal de Cristian Calde para que se vayan a suscribir. Si les gustó la personalidad de él, su forma de ser. Ahí lo van a estar viendo gente. Al rato empiezo a subir sus videitos. Si les gustó el like, pongan un corazoncito. Más un corazoncito rojo ahí. No me dará veras ahí. Compartan el canal de Chiri, porfa. Y si quieren apoyar el canal directamente. Pero no Chiri pasa. No, también pensé lo mismo. Que es como tu papá. Cristian Calde. Porque a mí me dicen Chiri. Chiri, yo sé. Pero Cristian Calde. Pero a mí me dicen por Chiri. Ahí está el canal, ahí lo están poniendo. Ahí pongan un corazoncito rojo los que se divirtieron, señores. Gracias, corazón. Tatara, tatara, tatata, 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 tatata. Denle corazón, corazón. Denle la última vallena. La última donación, gente. Para despedir el directo, gente. La última. La última. Esos rojitos que se activen. No les creo yo que no activen un rojito. Un paypal. Un paypal. Para despedir cabal. El envío. Ah, puta. Terminé con las patas bien dobladas. Yo también, hijo puta. Voy a estar aquí. Si vos ya estás parado, Cristian. Pero se me tuyen las patas. Bien, ahí está. Ahí está la gente. ¿Cuánto querés? Dice, lo que puedas, maje. Si es uno rojo de 50 para arriba, más vergón todavía. Una ballena, un tigre. Y si no, tranquilo, maje. Ahí va uno de dos dólares. Dice, tu canción picante está en underrated. ¿Qué es eso, maje? ¿Qué es underrated? Underrated. No sé. ¿Qué es underrated? ¡Nico! Ya sé, maje. ¿Qué es underrated, maje? Ya sé, puedo. Alguien que hable inglés, bicho, que sepa qué es underrated. Pasada de verga de significar, ok. Si vamos hasta la una, no, maje, ya es hora, maje. Sobrevalorada, dice. ¿Qué significa eso, maje? Subestimada. Ok, Simón. Ojalá algún día, maje, va a pegar. Anuncio desde ya, los que se han quedado hasta acá. El domingo sacamos nueva canción. Ya está terminada, ya está ready. Ya tiene videoclip oficial y se va a subir el domingo. Así que, gracias a todos los que me han estado apoyando. Perdón por no haber subido canciones estos meses, pero es que la verdad me harté más de subir tanta música. Pero el domingo se sale nueva rola. Así que, gracias a todos los que se conectaron. Pasen feliz noche. Este fue Cristian Calde, Callejitas y yo. Ahí les voy a dejar en el comentario fijado de live el canal de Cristian para que lo vayan a seguir. Así que, gracias a todos muchachos. Un beso. Vamos a la verga.